El fin del mundo. Puedo viajar entre dos mundos. 81, 100. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera. Puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón muchas gracias. 81 a juzgar por el mapa, hay dos formas de llegar al destino, pero Leifan eligió la más alejada. Esto dejó a todos muy desconcertados, y cuando preguntaron, supieron lo peligroso que era ese camino. Leifan dijo que el camino más cercano pasaría a través de una jungla, que estaba llena de peligros, no por las feroces bestias mutantes en el interior, sino porque dentro había un extraño y poderoso árbol mutante. La última vez tomó la carretera y casi se dobla. El árbol mutante es en realidad una planta de vid, pero no sé si ha pasado demasiado tiempo para ser demasiado grande o si debido a la mutación ha cambiado a pasos agigantados. Sus raíces están tan arraigadas en esta selva que no deja lugar con vida nada más pisar su territorio. En ese momento, Leifan pasó con más de una docena de potencias de alto nivel, y después de una pelea, la mayoría de ellos murieron y el resto no resultó levemente herido. Leifan también usó su fuerza para luchar de manera sangrienta y escapó con el resto de sus hombres. En esa batalla, Leifan también sintió un escalofrío cuando pensó en ello ahora. Ese árbol tiene un rango evolutivo muy alto, muy por encima de mí. Afortunadamente, no habíamos entrado en las profundidades en ese momento, de lo contrario, Leifan no dijo nada más y sacudió la cabeza con miedo. Al día siguiente, tuvieron una experiencia profunda de lo que significa tener fobia a la intensidad. Baimu pensó que estaba tranquilo y nunca le importó la imagen estrellada, pero después de esta experiencia, tenía una sombra en su corazón. Todos sabe que los cien pies son venenosos y tienen muchos cien pies, y si los ven, tendrán miedo de tres puntos. ¿Pero has visto alguna vez un cien pies con un brazo pequeño de tres metros de largo? Todavía es un enjambre denso y está por toda la montaña. Hace que a la gente le hormiguee el cuero cabelludo. Uno no es un problema, pero no puede soportar un número tan grande. Si arrojas a una persona adentro, pero eran hasta los huesos en menos de un minuto. Leifan lo vio desde la distancia y llegó al equipo a esconderse. Pasó aproximadamente media hora antes de que una marea de cien pies granates subiera de esa colina a otra, más lejana. Como langostas que pasan, solo queda una colina desnuda. Después de lidiar con otra ola de pequeños cadáveres, el convoy finalmente llegó a Beiguanchen, la base oficial de Beizhou. La ciudad de Beiguan es mucho más grande que la base de Donghui y su población llega a los 3 millones. La persona a cargo aquí también es el líder de la caravana de Noah, Kim In, y la gente en la base lo llama Lord Kim In. Kim In es una potencia máxima de quinto orden, y su fuerza es suficiente para ubicarse entre los 10 primeros del ranking de potencias de este mundo. En palabras de Leifan, con su habilidad actual, simplemente está a su alcance unificar todo Beizhou y ser el único señor supremo de Beizhou. Hay innumerables bases privadas grandes y pequeñas en Beizhou, aunque todas respetan la ciudad de Beiguan como una grande, pero no son vasallas, pero sí independientes. Kim In no es ambicioso, tiene un estilo moderado y aboga por la coexistencia pacífica y los avances y retrocesos comunes. Sintió que no era fácil para los supervivientes del fin de los tiempos y no quería provocar una guerra entre humanos, por lo que debería gastar toda su energía en matar zombies y cazar bestias mutantes. Aunque sus subordinados intentaron anexar esas bases pequeñas y medianas varias veces, él las vetó una por una. Baimu no estaba de acuerdo con este tipo de comportamiento, como gobernante, ¿cómo podría no tener un poco de ambición? Este mundo es originalmente un mundo de la jungla, y si no tienes ideas sobre otras bases, eso no significa que otras bases no tengan ideas sobre ti. Me temo que un día, cuando otros se hayan vuelto más fuertes, te tragarán de un bocado. Es decir, una persona como Kim In, que ya tiene una gran fuerza, puede ser tan descuidada. Esta vez se reunieron para atacar a las bestias marinas mutantes, y las potencias evolutivas de cada continente recibieron invitaciones para ayudar en la batalla. Kim In no tenía mucho interés en expandir su territorio, pero estaba muy preocupado por resistir desastres mayores en el futuro. Sus subordinados lo transmitieron de acuerdo con sus intenciones, coaccionando y atrayendo, y todos todavía estaban muy celosos de él, un evolutivo de quinto orden, y nadie se atrevió a venir. Todos han estado llegando en los últimos días. Cuando estaba a punto de llegar a la ciudad de Beiguan, Baimu sintió mucha aura evolutiva. Todos ellos no son inferiores al pico de tercer orden, y hay varios de cuarto orden. Los evolucionistas de cuarto orden pueden ocultar su aura evolutiva, como los actuales Baimu, Guansh y Aoyuei y Zuo Jianguo, todos son muy discretos. Pero todavía hay algunas personas dominantes y de alto vuelo que extienden su fuerza sin sentido, por temor a que la gente no sepa que son potencias de cuarto orden. Un grupo de idiotas, de que estar orgullosos en este momento, es demasiado tiempo. Baimu no pudo evitar comentar en secreto en su corazón. Vino a los estantes para pescar patos, para poder ganarse la vida, y es un asunto serio obtener más beneficios. El edificio aquí es muy magnífico, aunque la apariencia es similar a la base Don Wui, pero la gente aquí es mucho más magnífica. La puerta de la ciudad es fuerte e imponente, y cuando miras hacia arriba, se estima que es dos veces más alta que la base Don Wui. A dos tercios de la altura, el color de la puerta es algo diferente y la actualización anterior debería haberse planteado más tarde. Esto se puede entender, las especies actuales están evolucionando cada vez más, y si quieres resistir a estos gigantes, sólo puedes seguir aumentando la altura y fortaleciendo las murallas de la ciudad. Al entrar a la ciudad, la gente que estaba adentro estaba llena de ánimo, todos estaban llenos de luz roja y en el pasado no existía una situación como la de la ciudad exterior de la base Don Wui. Todo esto es mérito del señor Kimming, él no divide a las personas en altos y bajos, y los evolucionistas son tratados de la misma manera que la gente común. Leifan les presentó a todos mientras caminaba y miró a Bainu. El sistema que están implementando en la base Don Wui es casi el mismo. Sin trabajo duro, sin cosecha, la distribución de recursos se basa en los ingresos del trabajo personal y la gente trabajadora puede comer lo suficiente. Nuestra caravana de Noé también fue creada por Lord Kimming, y se ha demostrado que ha tenido mucho éxito, y hemos viajado por las bases en varios continentes e intercambiado materiales sin problemas, lo que también ha jugado un papel vital en el desarrollo de nuestra base. Al escuchar esto, Bainu no pudo evitar admirar un poco a este señor Kimming. Se atrevió a implementar ese tipo de sistema con el respaldo de un mundo, y Kimming confió en su propia fuerza. A las 7 de la tarde, Lord Kimming preparó una cena de recepción para todos. Leifan llevó a todos al hotel de recepción y se despidió. Después de guardar el equipaje, Bainu llevó a Wansh y a Oyoé a dar un paseo para ver si había algo bueno aquí. Después de caminar, la cosecha no es poca. Debido a que Kimming fundó la caravana de Noé y abrió la ruta comercial, el comercio de toda la ciudad de Baiwan se vio impulsado hacia la prosperidad. Aquí se pueden comprar especialidades de otros continentes y hay una gran variedad de productos. Hay dos monedas que se utilizan comúnmente aquí. Una es la moneda metálica utilizada por la gente común, es decir, oro y plata. El otro es un comercio entre evolucionistas, que utilizan el núcleo de cristal evolutivo. Bainu también encontró varias caravanas y adquirió todos los núcleos de sus cadáveres. Había más de 4.000 en total y la suerte fue buena, entre ellos se encontraban tres núcleos de cadáveres de cuarto orden. Cuando volvió a caminar hacia el área del puesto, Bainu descubrió que varias personas rodeaban un puesto y hablaban sobre el dueño del puesto. Ay, es una lástima, ¿por qué no conoces los productos? Esa cosa debe ser una piedra estelar, el precio de una piedra estelar no es bajo y la vendes demasiado barata. Sí, ¿no viste la alegría del niño después de comprarlo, Tsk? Hermano, es una pérdida, es una gran pérdida. El dueño del puesto que se decía tenía una expresión de arrepentimiento en su rostro, incluso si se golpeaba el pecho nuevamente, no había manera. Bainu tenía curiosidad acerca de las piedras estelares que mencionaron, había muchas cosas raras en la ciudad de Beiguan, lo que le hizo adquirir mucho conocimiento. No, volvió a interesarse por este nuevo término. Entonces se inclinó y preguntó, ¿qué es una piedra estelar? ¿tiene valor? Dijo que el dueño del puesto debería ser el dueño de otros puestos cercanos, todos ellos son locales, y cuando vieron la pregunta de Bainu, se lo presentaron con entusiasmo. Joven, vienes de fuera de la ciudad, esta piedra estelar es una especialidad de nuestro Beizhou y es un material especial que se utiliza para forjar armas. Hay una ciudad abandonada a 50 kilómetros de nuestra ciudad de Beiguan, y hay muchas bestias mutantes en ella, y las bestias mutantes no son otras que especies mutantes de perros y ratas, y sus dientes se han vuelto extremadamente afilados después de la mutación y la evolución. Escuché que quienes se especializan en esto también han hecho experimentos, y los dientes de perros y ratas mutantes son 100 veces más duros que los diamantes. Más tarde, todos forjaron este material junto con el arma, y la dureza y el filo del arma con esta adición mejoraron enormemente. Oh, entonces la piedra estrella de la que estás hablando es el diente de un ratón canino. Bainu se frotó la barbilla y dijo. ¿No hay muchos perros y ratones? No es difícil sacarles los dientes. ¿Por qué acabaste decir que perdiste mucho dinero? Joven, no entiendes esto, aunque no es difícil conseguir dientes, pero aún necesitan ser forjados artificialmente, por lo que no es fácil forjar cosas tan duras y, naturalmente, el precio ha aumentado mucho. Hablando de esto, el dueño del puesto con rostro triste también hizo un gesto con la mano. Eso es, lo recogí de todos modos y es bueno poder venderlo por una pequeña cantidad de dinero, así que no lo fuerces todo el tiempo. Varios dueños de puestos también se dispersaron y regresaron a sus respectivos puestos. En el centro de la ciudad de Beyguan, en la oficina de Kimming, siete u ocho potencias de alto rango se pararon frente a su escritorio e informaron sobre su trabajo uno por uno. Informe a Lord Kimming, la base de la Alianza Roja ha enviado una estrella de cuarto orden y ocho picos de tercer orden. Informe al señor Kimming, hay cuatro personas de la base Nanu, todas las cuales están en la cima del tercer orden. Informe a Lord Kimming, la base Shen Gong ha enviado cinco personas, una estrella de segundo orden de cuarto orden y cuatro picos de tercer orden. Los subordinados informaron del reclutamiento uno por uno. Cuando fue el turno de la IFAM, informó. Informe al señor Kimming, hay treinta y una personas de la base Dongui, dos de una estrella de cuarto orden y veintinueve picos de tercer orden. Por supuesto, Wang Xiao Yue, una persona común y corriente, fue eliminado automáticamente y no hubo necesidad de informar. Oh! La expresión de Kimming fue un poco diferente cuando escuchó este informe y se sorprendió mucho. Hay tantas bases Dongui. Había oído hablar de la familia Tam, y las personas que la integraban deberían ser las que derrocaran a la familia Tam. No mucho después de la batalla, aunque fue el bando victorioso, era inevitable que hubiera algunas pérdidas y tomaría algún tiempo recuperarse. No esperaba que vinieran tanto esta vez, fueron todos los evolucionistas de alto nivel los que fueron enviados. Kimming no pudo evitar mostrar una mirada de alivio. Sí, todas son personas que anteponen la situación general. Leifan no lo creía así y dijo directamente. Prometimos venir a ayudar, pero pusimos condiciones. MMM. Kimming asintió, no sentía que hubiera nada malo, pero pensó que era una cuestión de sentido común y podía entenderlo. Pero curioso sobre qué condiciones ofrecerían, preguntó. ¿Qué condiciones? Ofrecieron pagar por cuatro núcleos de cristal evolutivos de cuarto orden. Respondió Leifan. HMPH, el león abrió la boca. Varios los colegas a su lado no pudieron evitar decir cuando escucharon esto. Pensó que el núcleo cristalino evolutivo de cuarto orden era el repollo, ¿y cuántos o cuántos? Entonces él también tiene que tener esa habilidad. El. Otros también se burlaron y estuvieron de acuerdo. Kimming reflexionó un rato y dijo. Sí, siempre que puedan hacer las contribuciones correspondientes, no hay problema en darle cuatro después de la guerra. Además, pásalo, el núcleo de cristal evolutivo obtenido por la bestia marina mutante cazada esta vez, sin importar cuántos niveles, pertenece al cazador, y cualquiera que quiera evolucionar el núcleo de cristal depende de su propia habilidad. Sí. Respondió la multitud. Mientras esperaba que algunos subordinados se retiraran, Kimming encendió un cigarrillo y se paró junto a la ventana con una cara triste, mirando a lo lejos aturdido mientras tragaba. Esta es la primera vez que los humanos se enfrentan cara a cara con una bestia marina mutante, y realmente no tiene mucha certeza. Hizo todo lo posible por ser generoso con las personas que acudieron a la cita para participar en la guerra. Después de todo, es difícil decir si vivirá o morirá después de eso. Mientras sus pensamientos se alejaban, sus poderosos sentidos capturaron dos enormes auras evolutivas. ¿Evolutivo de cuarto orden? Las dos auras de flechas chocaron entre sí y parecía que estaban a punto de pelear. Kimming dio una fuerte calada al cigarrillo que tenía en la mano y luego lo apagó rápidamente en el cenicero. Al segundo siguiente, la oficina estaba vacía. Al mismo tiempo, Bai Muzen y Wansh y Aoyue estaban de compras para ver la emoción, cuando escucharon el sonido de los dos regañándose en la distancia. Gu Yuan, no vayas demasiado lejos, esta es la ciudad de Bei Yuan, no tu base de Shengon. Una belleza de gran ola estaba tan enojada que sus mejillas estaban rojas, y señaló a un hombre fuerte con músculos anudados y lo regañó con enojo. Y el hombre musculoso conocido como Gu Yuan estaba bromeando. Parece que tu habilidad de disparar no es buena, y si te encuentras con una habilidad petrificada como la mía, no podrás hacerlo. Cuando me encuentres hoy, conocerás a un némesis. Ven, enciende tu pequeña llama y déjame sentir tu pasión. El hombre musculoso desafiante, listo para activar sus habilidades. De sus conversaciones podemos aprender que los dos tienen habilidades, uno es fuego y el otro está petrificado. Piedras ardientes, jeje, es interesante. Bai Mu se interesó por un tiempo y atrajo a Wansh y Aoyue hacia la multitud. El aura evolutiva de los dos es de cuarto orden, pero también hay una brecha. La belleza de la gran ola es una estrella de cuarto orden, y el hombre de piedra muscular es una estrella de cuarto orden. En primer lugar, la llama no puede tomar la piedra, y la piedra está una estrella más arriba, por lo que está claro que es intimidación gritar así. Pero Bai Mu que no tenía el corazón de un héroe para salvar la belleza, ahora estaba muy interesado en las habilidades de otras personas y quería ver y ver. Eres demasiado engañoso. Él la belleza de la gran ola levantó las manos y una llama abrasadora se elevó instantáneamente de sus palmas, que era incluso más fuerte que la ira en sus ojos. Pero cuando pensó que la otra parte podía superar su propia habilidad y era una estrella más alta que él, no pudo evitar dudar, y la llama ardió en su mano así, y no se movió por un largo tiempo. Tiempo. Gu Yuan vio que la otra parte fue derrotada sin luchar, y el orgullo en su corazón era aún peor, y miró a su alrededor con arrogancia. Vi a Bai Mu y Wang y Aoyue entre la multitud. Los espectadores aquí, excepto él y la belleza de las grandes olas, son potencias de cuarto orden, el resto son niveles máximos de tercer orden y la gente común ya se ha escondido cuando ve esta situación. Eh, ustedes dos mugles, ¿qué ven? No vale la pena perder la vida mientras ven la emoción. Wang y Aoyue siempre ha ocultado su aura evolutiva, y Bai Mu también está tratando de mantener un perfil bajo en este momento, pero no quiere ser ridiculizada como mugle. Gu Yuan, naturalmente, sabía que los evolucionistas de cuarto orden podían ocultar su aura evolutiva a voluntad. Puede estar tan orgulloso como él, ¿cómo puede pensar que se ha convertido en una potencia de cuarto orden, que mantendrá un perfil bajo? Quiere que todos sepan lo bueno que es, por eso piensa mucho en los demás. Bai Mu no quería causar problemas, después de todo, este era territorio de alguien, y si era demasiado público, temía que causaría problemas innecesarios. No planeaba tratar con él y quería irse con Wang y Aoyue a cuestas, pero Gu Yuan lo detuvo. Espera. Gu Yuan se paró en su lugar y señaló a Wang y Aoyue, y luego enganchó su dedo índice. Esa pequeña belleza, ven aquí, es una bendición para ti conocerme hoy, se ve muy hermosa y está calificada para ser mi pequeña esposa. Bai Mu explotó en un instante y estaba a punto de atacar, pero la voz de Wang y Aoyue estaba un paso por delante de él. Estás soñando. Wang soltó Shiaoyue, sosteniendo fuertemente a Bai Mu con su mano derecha. La fuerza de Gu Yuan es arrogante y su familia es rica. ¿Cuántas mujeres toman la iniciativa para dedicarse? Tiene que elegir con cuidado, pero no esperaba que esta pequeña belleza fuera tan analfabeta de un vistazo, por lo que se negó sin pensar en él. Es un descarado. Por lo general, en su base de Shen Gong, siempre que la mujer que le guste, pueda enganchar sus dedos, pero ¿por qué es diferente aquí? De todos modos, esta es la segunda vez que come desinflado hoy. Si quieres hablar de la primera vez, por supuesto, es de la belleza de las grandes olas. No puedo sostener mi cara. Inmediatamente, el furioso Gu Yuan Chao Wang y Aoyue arrojó un trozo de piedra, que eran los nudillos de sus dedos petrificados y desprendidos de su palma, usando sus propias partes como arma de ataque. El corazón de Bai Mu movió, sus pensamientos explotaron instantáneamente y su poderoso poder espiritual bloqueó el ataque furtivo a tiempo. Gnu Kles rebotó con una fuerza invisible. Gu Yuan atrapó sus nudillos de piedra. Oye, no eres un Mugle, eres un evolutivo de cuarto orden. Interesante. Entonces de nada. Gu Yuan ha sido refutado, no tiene donde desahogar sus preocupaciones y la gente común no necesita ser golpeada, ahora está bien, hay un evolucionista que puede devastarlo sin sentido. Mientras hablaba, corrió hacia Bai Mu. Bai Mu estaba extremadamente enojado y se atrevió a tocar su Xiaoyue, tenía miedo de que se impacientara con la vida. Ponga la habilidad al máximo y el aura del evolutivo de cuarto orden se extenderá instantáneamente. Estás buscando la muerte. Gu Yuan quedó atónito de repente, era el aura del pico del cuarto orden, mucho más alto que él. Un cuchillo corto en la cintura de Bai Mu fue desenvainado instantáneamente, apuñalando a Gu Yuan bajo el control de su poder espiritual. Li Shenzhen le dio este cuchillo corto antes de la salida, estaba hecho de materiales especiales y era extremadamente afilado y afilado como arcilla. Pero las habilidades de Gu Yuan ya se han desarrollado y todo su cuerpo está petrificado, excepto sus ojos. Esa era su única debilidad. El lugar donde apuñaló el cuchillo corto de Bai Mu estaba allí. En medio de relámpagos y fuego, al ver que la punta afilada del cuchillo corto estaba a punto de tocar las pupilas de Gu Yuan, un estallido de coerción más fuerte que Bai Mu golpeó de manera abrumadora. Detener. Ah, una voz profunda vino desde arriba y el cuchillo corto de Bai Mu también cayó al suelo. Luego, un hombre de mediana edad con un temperamento sobresaliente aterrizó en medio de Bai Mu y Gu Yuan, y se paró con las manos en las manos. En realidad, Ki Min llegó hace mucho tiempo y estaba observando a todos en silencio. La ciudad de Bai Mu es ahora el hogar de muchas potencias evolutivas, y no hay pocos evolucionistas de cuarto orden, lo que significa que los tipos de habilidades son aún más ricos. Quería ver qué tipo de habilidades tenían todos y si tenían alguna ventaja para repeler a las bestias marinas mutantes. Pero lo que lo sorprendió fue que también había una potencia espiritual en él, es decir, Bai Mu. El despertar de las habilidades espirituales es muy raro y poderoso, y ahora sólo hay cuatro personas en el mundo que pueden estar en la lista de las 100 principales potencias. Y los cuatro están entre los 20 primeros. Por supuesto, él estaba entre los cuatro. Por tanto, los seres espirituales sobrenaturales son poderosos y raros. Pero después de todo, Gu Yuan es un dos estrellas de cuarto orden y también es una potencia poco común que ayuda en la batalla, por lo que no puede simplemente dejarlo retirarse así. Entonces Kim In tuvo que presentarse para intervenir. Después de que apareció Kim In, Bai Mu experimentó lo que era el aplastamiento absoluto. Justo ahora, cuando su cuchillo corto apuñaló a través de la gravedad de más de una tonelada, antes de llegar al final, fue bloqueado por una fuerza espiritual mayor y no pudo avanzar durante otro medio minuto. Bai Mu sintió una sensación de impotencia, como si estuviera siendo golpeado por una ola furiosa, y no importa cuánto luchara, sería inútil. Era una fuerza de quinto orden que era superior a él. Es el gobernante ata ciudad de Bei Wan, Kim In. Kim In lo levantó la mano y el cuchillo corto en el suelo voló hacia un lado y voló suavemente frente a Bai Mu. Este cuchillo corto hecho de piedra estrella es muy afilado, así que ten cuidado de no lastimar a nadie. Le dijo Kim In. Bai Mu inmediatamente sacó el cuchillo de la funda y se inclinó levemente ante la otra parte. Resultó que el material especial que dijo Li Shen era la piedra estrella. Gu Yuan también estaba tan asustado que se le erizaron los pelos, no sólo porque estaba casi cegado en ese momento, sino también porque el aura evolutiva liberada por el que tenía delante era demasiado fuerte. Kim In se dio vuelta y lo miró fríamente. Gu Yuan todavía estaba un poco débil ante esta mirada y se rió entre dientes en su corazón. Cuando llegas a mi ciudad de Bei Yuan, debes cumplir con las reglas de mi ciudad de Bei Yuan, es lo mismo para todos, está bien que provoques problemas como este. El tono de voz de Kim In era muy suave y elegante, pero sus ojos eran extremadamente severos. Gu Yuan también adivinó quién era la otra parte e inmediatamente retiró su habilidad, parándose allí y sonriendo torpemente. Jeje, eso, yo soy, antes de que Gu Yuan terminara de hablar, escuchó un sonido nítido de pop, y un dolor caliente surgió de la piel de su rostro, y luego toda la persona salió volando. Voló hacia muchos puestos móviles y finalmente se detuvo cuando fue detenido por un gran muelle de piedra que pesaba 100 metros de distancia. El gran pilar de piedra quedó así abierto con una hendidura larga y delgada. Como no entiendes las reglas, entonces te daré una lección, si hay una próxima vez, no se solucionará con una bocetada. La voz de Kim In se volvió mucho más fría, luciendo majestuosa y dominante. Gu Yuan tosió dos veces, escupió una bocanada de sangre y se arrastró cubriéndose el pecho. Aunque estaba enojado en su corazón, no sería tan estúpido como para tomarse la vida como una broma, por lo que inmediatamente apretó los dientes y no se atrevió a decir una palabra. En este momento, varios de los secuaces y subordinados de Kim In también se apresuraron a escuchar la noticia y se llevaron a Gu Yuan, que estaba provocando peleas y provocando problemas. Y advertir una vez más al público que todas las peleas y riñas están prohibidas en la ciudad de Gu Yuan. Bai Nu, como provocador, naturalmente no recibió ningún castigo. Pero antes de que Kim In se diera la vuelta y se fuera, todavía le advirtió. No es tu culpa por lo que pasó hace un momento, pero recuerda que esta es la ciudad de Gu Yuan y todos deben cumplir con las reglas aquí. Si te encuentras con esta situación nuevamente, controla tu temperamento. Estoy seguro de que sabes muy bien lo destructivo que es cuando las potencias evolutivas luchan entre sí. Si hay una pérdida importante, no perdonaré a ninguna de las partes. Bai Nu asintió en silencio. Entonces, Kim In desapareció en un instante. De hecho, la ira de Bai Nu aún no ha desaparecido, junto con esta sensación de depresión que lo oprime y lo hace muy infeliz. Quinta orden, tarde o temprano también estaré en la cima de mis fuerzas. Bai Nu maldijo en secreto en su corazón. La gran guerra es inminente y se ha trazado una larga línea de batalla en la costa del continente norte. Está custodiado por un ejército de casi medio millón de hombres, que vigilan los movimientos en el mar día y noche. Bai Nu y los demás fueron organizados en la costa oeste, y eran los principales responsables de cooperar con el ejército y lidiar con las bestias marinas mutantes de alto nivel que escaparon de la línea de batalla. De hecho, hay dos lados en el asunto de la llegada de la bestia marina mutante a tierra. Hay demasiadas especies de bestias marinas mutantes y han evolucionado a un nivel más alto que las terrestres, lo que significa que los seres humanos tendrán una gran cantidad de núcleos cristalinos evolutivos de alto nivel y el camino de la evolución es rico en recursos. Sin embargo, si la humanidad es derrotada y se rompe la línea de defensa, una matanza de gran escala es inevitable y el destino de la humanidad también está en peligro. La línea de batalla estaba llena de hileras de cañones, con bocas negras mirando al mar, y los soldados los esperaban. Debido a que los ataques de bestias marinas mutantes se han vuelto cada vez más frecuentes recientemente, aunque es sólo un ataque a pequeña escala, ya ha tensado las fibras del corazón de todos. De acuerdo con la ley de los dos primeros ataques de bestias marinas, no es difícil pensar que se trata de un espionaje de antes de la guerra iniciado por especies humanoides en el mar. También supuso una llamada de atención para Kimminde que la guerra estaba a punto de estallar. Entonces ordenó bajar, transfirió más de la mitad de la fuerza militar a la línea de batalla, y las potencias de alto nivel también estaban en espera en cualquier momento, y una vez que sonó la alarma, se apresuraron al campo de batalla lo antes posible. Al día siguiente, de repente sonaron las sirenas y todos los combatientes tomaron sus posiciones. Baimu también llegó a la posición de su propia guardia. La sede en la costa oeste está construida sobre una torre alta que permite una vista clara del mar sin necesidad de un telescopio. En este momento, la superficie del mar ya no era un agua azul clara, porque un sinfín de bestias marinas mutadas emergieron del agua y apareció una gran mancha negra densa. Tantos. Aunque sabía que había una gran cantidad de criaturas marinas, todavía se sorprendió al ver a Baimu con sus propios ojos. El número es incontable, pero definitivamente es varias veces mayor que el ejército humano en la costa. Es miserable, fui engañado por ellos, ¿dónde está esto igualado? Mira esta postura, no podemos vencerla en absoluto, ¿es demasiado tarde para escapar ahora? Estoy. Tengo miedo de confesarme aquí hoy, si muero, ¿qué harán mis esposas? No nos estás pidiendo que enviemos cabezas. Y. Las potencias evolutivas que custodiaban todas partes sacudieron la cabeza cuando vieron la cantidad de tropas enemigas en el mar, y la mentalidad arrogante después de convertirse en un cuarto orden desapareció en un instante. El ser humano todavía es demasiado pequeño frente a la vida marina. Leifam, que estaba de pie en la torre de mando, también estaba atónito y no pudo evitar tragar un bocado de saliva. ¿Qué está pasando? Tantos esta vez. El. Las dos primeras mareas de bestias llegaron con un ejército de dos o tres millones, y esta vez se estima que hay al menos decenas de millones. Una batalla tan grande. ¿Será que la velocidad de evolución de las criaturas del mar ha aumentado exponencialmente? Es demasiado pervertido. Mientras todos seguían mirando y preocupándose por cómo librar esta batalla, las bestias mutantes en el mar lanzaron un ataque sin previo aviso. Una trompeta sonó en el cielo y la marea de bestias rápidamente llegó a la orilla. Hazlo. Todo tipo de gigantes marinos de formas extrañas se precipitaron hacia la orilla, y tan pronto como los soldados recibieron la orden de ir a la guerra, apretaron el gatillo y comenzaron a disparar salvajemente. En ese momento, las bestias marinas que desembarcaron eran todas bestias mutantes, en su mayoría de primer orden, y la mayoría de las criaturas marinas que cargaban al frente tenían caparazones duros como armadura, por lo que las armas térmicas humanas no eran demasiado letales para ellas. El efecto de la extinción de incendios no fue tan ideal. Aumente la potencia de fuego, se conectará el segundo lote. Da da da, da, los refuerzos evolutivos de todas las posiciones están prestando atención, listos para apoyar en cualquier momento. Por el intercomunicador, el comandante de combate dio una orden. En ese momento, en la costa oeste donde se encontraba Bainu, se habían encontrado algunas bestias marinas en tierra. El ejército aumentó su potencia de fuego y, de acuerdo con las órdenes dadas por el comandante, fue necesario hacer todo lo posible para mantener a la bestia marina a 500 metros de la línea de batalla. Sin embargo, ¿cómo podría ser tan fácil? En el denso humo, cayó una ola de bestias marinas y luego se precipitó hacia una ola más espectacular. No tenían miedo, todos tenían cargas horribles y simplemente se apresuraron hacia adelante. Pronto, la potencia de fuego humana no pudo detener su ataque en absoluto, y la marea de bestias había avanzado a una distancia de 100 metros de la línea de batalla. Los soldados estaban cada vez más aterrorizados, sus manos temblaban en desobediencia con sus armas calientes. Estos son monstruos en el mar y son asesinos, y no dejan a nadie con vida dondequiera que vayan. Una distancia tan corta ejerció una presión tremenda sobre los soldados y ya tenían una sensación de desesperanza en sus corazones. Era imposible escapar y ya era demasiado tarde. Tanto es así que algunos soldados no pudieron soportar este tipo de presión y directamente colapsaron y se dispararon en la cabeza. La moral de los demás soldados se redujo considerablemente cuando vieron a sus compañeros suicidarse. Prepárate para abrir fuego. Los vehículos blindados van. El comandante de combate inmediatamente emitió una orden, activando la potencia de fuego más fuerte, que seguramente suprimiría la marea de bestias. Auge, auge, auge. Las balas de cañón volaron por todo el cielo y las bestias marinas volaron una por una. Los vehículos blindados avanzaron desde la retaguardia de la línea de batalla y atacaron a las bestias marinas en un camino sangriento. Evoluciona a las potencias, presta atención, hemos usado las armas más poderosas, las bestias mutantes de alto nivel del enemigo definitivamente no podrán quedarse quietas, y entonces es el momento de que juegues. Un soldado con un arma térmica no es rival para una bestia marina mutante de alto nivel, y solo puede ser un evolutivo de alto nivel para enfrentarla. Baimu estaba en un lugar alto y estaba listo para partir. Desde que supo que las piedras estelares eran un material excelente para forjar armas blancas, encontró a Leifan y compró más de una docena de espadas largas hechas de piedras estelares. Estas espadas afiladas, combinadas con sus habilidades, pueden ser aún más poderosas. En ese momento, estas espadas yacían a su lado. Otros también están en la espera, listos para hacerlo. Empecemos a contraatacar. Baimu instantáneamente flotó. Esta, esta habilidad. Leifan miró a Baimu en el aire con sorpresa, un poco sin palabras. Es una habilidad psíquica. Zuo Jianguo también salió y le dijo a Leifan que estaba a su lado. Los ojos de Leifan se abrieron como platos. No es de extrañar. Baimu y Guiyuan tuvieron una disputa en la calle antes, de acuerdo con las reglas, ambos deberían ser castigados, pero Kimming solo castigó a Guiyuan y solo advirtió a Baimu. Resultó que era un sistema espiritual raro y poderoso. Había más de una docena de espadas largas flotando detrás de Baimu, y su impulso era muy fuerte, dominante y genial. Zuo Jianguo no se quedó atrás, y después de salir de la torre, liberó directamente su habilidad y se convirtió en un gigante de más de 10 metros de altura. Al ver esto, el trueno que salió después se burló y activó su propia habilidad. Un gigante que es más alto que Zuo Jianguo. Zuo Jianguo. Punto punto punto. Leifan sonrió, bajó la cabeza y miró a Zuo Jianguo. Casualmente, nuestras habilidades son las mismas, pero parezco ser un círculo mayor que tú. Zuo Jianguo. Punto punto punto. No quería hablar. ¿Por qué las personas que tienen las mismas habilidades físicas gigantescas son todas más grandes que él? Tan Pinggan lo es, al igual que el trueno frente a él. Sin embargo, Leifan no continuó resoplando frente a él, sino que miró a Baimu volando en el aire con envidia. Departamento espiritual, oye, tengo tanta envidia. En su corazón, en realidad sintió que su habilidad no era muy buena, pero su cuerpo se había hecho más grande y su fuerza se había vuelto más fuerte. Todavía queda un largo camino por recorrer para llegar a esas habilidades que pueden manipular la vida y la muerte de otros sólo con su mente. Es más, en esta situación, no importa cuán fuertes sean las bestias mutantes en el mar, no pueden volar, incluso si son derrotadas, Baimu, que está volando en el aire, puede retirarse con todo su cuerpo. El equipo de bronce detrás de él también lo siguió, y también lo siguieron los guerreros de tercer y segundo orden traídos por Leifan. Esa niña, quédate adentro y espera en este momento, no salgas y provoques problemas. Leifan vio que Baimu había mencionado antes que debía traer a su primo con él, y en ese momento, corrió hacia el frente del equipo y se paró debajo de Baimu. Guan Xiaoyue lo ignoró, pero miró fijamente a Baimu arriba. Baimu también bajó la cabeza para mirarla en este momento y ya sintió con la cabeza. Xiaoyue, ahora mismo, comencemos. Cuando Guan Xiaoyue recibió la orden, inmediatamente liberó su propia habilidad y una fuerte aura de evolución se extendió desde ella. Todos quedaron impactados. No esperaba que esta niña que parecía suave y débil fuera en realidad una evolutiva de cuarto orden. Baimu, este niño se esconde lo suficientemente profundo. Guan Xiaoyue se quedó quieta y cruzó las manos, y pronto una capa de luz blanca se desbordó de sus palmas. Cuando abres la palma, se ha condensado un rayo de luz blanca. Lanzándola hacia adelante, la luz blanca se disparó instantáneamente a los cuerpos de Baimu, Zuo Jianguo y Leifan. Tan pronto como la luz blanca entró en el cuerpo, Baimu solo se sintió renovado y animado. La sensación de comodidad es muy entumecida y la fuerza mental ha mejorado rápidamente. Zuo Jianguo y Leifan son aún más concretos, sus habilidades son gigantescas del sistema físico y, después de recibir la bendición de la habilidad auxiliar, todo el cuerpo se disparó instantáneamente en un 50%. Genial, estoy creciendo otra vez. Zuo Jianguo estaba lleno de confianza y superó su límite, aunque todavía era más pequeño que Leifan, que también se disparó en un 50%. Pero ya no quería hacer comparaciones en este momento y ya estaba muy satisfecho con su estado actual. Es demasiado asombroso, es una habilidad de apoyo. Leifan observó los cambios entre los otros dos y él, y su mandíbula estuvo a punto de caer. Este tipo de capacidad de apoyo es tan raro que es más escaso que la capacidad psíquica, y sólo hay un puñado de habilidades de apoyo conocidas en todo el mundo. Esta habilidad maximiza el potencial de tus compañeros de equipo y, con la bendición de esta habilidad, tu poder de combate se eleva y arrasa con todo. Es demasiado precioso, es demasiado raro, es demasiado para tenerlo. Todos, apúrense. Maten. Bye muy arriba le gritó a la marea de bestias en el lado opuesto y salió volando primero. Su control mental ha alcanzado ahora las 96 toneladas, lo que ha durado 48 minutos. Junto con la bendición auxiliar de Wansh y Aoyue, usó casi 200 toneladas de poder para actuar sobre la espada larga hecha de piedras estelares, y el poder no quería decir que destruiría los cielos y la tierra, al menos barrería a miles. De tropas. La espada larga fue forjada a partir de una piedra estelar dura y afilada, tan afilada que incluso la bestia marina mutada con un caparazón duro que podía resistir ataques era simplemente vulnerable en esos momentos. Más de una docena de espadas largas atravesaron la marea de cadáveres bajo el control de Bainu, y cada espada era como un cuchillo caliente cortando mantequilla, dominante y pervertida. Una a una, las bestias marinas cayeron, sin la más mínima posibilidad de resistir. Hay tantas bestias marinas y hay una serie de espadas a voluntad, Bainu no tiene que concentrarse demasiado en apuntar al objetivo, solo controla la espada larga y sigue intercalando puñaladas horizontales. De esta forma de luchar, puede hacer lo que quiera y no tiene que preocuparse en absoluto por ser atacado. Ver que Zuyanguo y Leifan estaban estupefactos, envidiosos, celosos y odiosos. Dado que Bainu estaba matando esta área, no había necesidad de que entraran y se involucraran, de lo contrario podrían verse afectados inocentemente por su espada larga. Entonces los dos corrieron a las otras dos áreas y fueron solos. Los dos ahora son inusualmente altos y fuertes, y pueden pisotear a una bestia marina hasta matarla con un pie. Todos son mejoras basadas en la carne, sus cuerpos son enormes y su fuerza es extremadamente poderosa, por lo que solo son adecuados para el combate cuerpo a cuerpo. Los dos usaron sus manos y pies juntos, devastando constantemente a las bestias marinas que aparecían, y el efecto aún era relativamente bueno. Aunque la bestia marina ha evolucionado relativamente grande, todavía es mucho más débil que ellos dos, mientras vayan, morirán y resultarán heridos. Cuando Bainu estaba peleando, sopló la brisa del mar y entró una explosión de fragancia. Es tan fragante. Bainu respiró hondo y orió que su estómago tenía un poco de hambre. Es el sabor de la barbacoa de mariscos. Hasta donde alcanzaba la vista, con su vista actual, podía ver cosas a kilómetros de distancia. Resultó ser la belleza de la gran ola que tuvo una disputa con Guiyuan. La recordaba como una habilidad basada en el fuego. Vi que la belleza de la gran ola tenía las palmas juntas y las bolas de fuego rojas reunidas en sus palmas eran del tamaño de la mitad de su cuerpo. Tan pronto como la bola de fuego tocó a la bestia marina, explotó instantáneamente, como una bomba. Cuando la bola de fuego explotó, era una llama feroz, como si la hubieran rociado con gasolina, y todo el cuerpo de la bestia marina se encendió instantáneamente y se asó en poco tiempo. Por lo tanto, se puede decir que su área está llena de carne y aroma, lo que hace que la gente babe. Bainu, que estaba en el campo de batalla junto a ella, también quedó enganchado por esta fragancia fresca y no pudo evitar tragar y salivar. Es tan delicioso. El brutal campo de batalla se convirtió instantáneamente en una fiesta de barbacoa. Bainu respiró hondo de nuevo, luego retractó la mirada y continuó luchando seriamente. Debido a la aparición de las tres potencias de cuarto orden de Bainu, las montañas de bestias marinas mutadas frente a él fueron rápidamente eliminadas. Incluso si algunas bestias marinas aprovecharon la laguna y se acercaron a la línea de batalla, todas fueron asesinadas una por una por los evolucionistas de tercer orden detrás de Bainu y los demás. En cuanto a esas bestias marinas mutantes de alto nivel y criaturas humanoides, estaban observando la situación de la batalla en este lado desde la distancia. Los llamados humanoides son en realidad humanoides con la parte superior del cuerpo y una cola de pez en la parte inferior del cuerpo, pero no están relacionados en absoluto con las sirenas que todos imaginan. No es nada hermoso. El rostro es espantoso y aterrador, con colmillos afilados, ojos colgantes y ojos rojos, y huele extraño y repugnante. La figura de la parte superior del cuerpo todavía está muy deformada y todo el cuerpo está lleno de protuberancias musculares exageradas. Su tez también es azul y sombría, y su cuerpo mide tres personas. Bainu lo miró desde la distancia, un poco poco apetecible, y no quiso mirarlo más. Los tritones y las bestias marinas de alto nivel no hicieron ningún movimiento porque estaban observando si los humanos usarían ese tipo de arma nuclear letal esta vez. Las dos primeras veces sufrieron grandes pérdidas, se volvieron sabios, son criaturas inteligentes y esta vez no quieren atacar precipitadamente. Usemos esas bestias marinas de bajo nivel para allanar el camino y llegar al fondo. Ahora que más de la mitad de sus bestias marinas de bajo nivel han muerto o han resultado heridas, también han visto la salida y han determinado que el enemigo no debería utilizar armas nucleares. Debido a que todas las potencias de cuarto orden de la raza humana han salido, son una fuerza de combate poderosa, y es imposible que la raza humana sea tan estúpida como para hacerlas explotar juntas. Es hora de enviar bestias marinas mutantes de alto nivel. Como resultado, sonó un extraño grito agudo que atrajo la atención de Bainu. Después de ese extraño grito, las bestias marinas de bajo nivel que estaban peleando parecían haber recibido algún tipo de orden, se dieron la vuelta y saltaron al mar, nadando hacia su campamento. Ja ja ja, hemos ganado. Perro, sabes que somos buenos. Hemos ganado, hemos ganado. Los soldados vitorearon. Sin embargo, pronto su risa llegó a un abrupto final. En cambio, pánico, pánico y desesperación. Porque, en el mar en calma, de repente aparecieron montañas de criaturas marinas. Esos gigantes no eran más pequeños que los gigantescos evolucionistas de la costa. La cifra también es difícil de estimar. Es demasiado. Ahora que las bestias marinas mutantes de alto nivel finalmente no pueden resistir y lanzar un ataque, todos obedecen la orden. Los soldados ordinarios detuvieron el ataque con armas térmicas y se retiraron a la segunda línea para defenderse hasta la muerte. Evoluciona las potencias y mata al enemigo conmigo. En este momento, Kimming salió inconscientemente, se paró al frente de la línea de batalla y dio órdenes a todos. La voz de Kimming no era fuerte, pero todos en el campo de batalla la escucharon claramente. Las armas térmicas en manos de los soldados comunes sólo podían considerarse como un cosquilleo para esas bestias marinas evolucionadas de alto nivel, y rápidamente se retiraron con su entrenamiento cuando escucharon la orden. Cuando las potencias evolutivas en las distintas zonas de guerra escucharon las palabras de Kimming, todos se reunieron a su lado. Yo estoy a cargo de las bestias marinas mutantes de quinto orden, y tú estás a cargo de las bestias marinas mutantes por debajo del quinto orden. En esta batalla, quien mate a la bestia marina mutante será dueño de quien obtenga el núcleo de cristal evolutivo. Y, al final, de acuerdo con los méritos de batalla, el que tenga los mayores méritos de batalla puede obtener un núcleo de cristal de evolución de quinto orden como recompensa. Las palabras de Kimming sin duda dieron a todos una inyección de aliento. Debe haber hombres valientes bajo la gran recompensa, y es imposible no dejarse tentar por esta rica recompensa. Había más estrellas de cuarto orden y dos estrellas en el campo de batalla, y fue cuando estaban ansiosos por obtener el núcleo de cristal evolutivo de cuarto orden. Además, existe la mayor tentación del núcleo cristalino evolutivo de quinto orden, que es el sueño de muchos evolucionistas de cuarto orden. Bai Mu también se conmovió, ya había alcanzado la cima del cuarto orden y le faltaba solo un núcleo de cristal evolutivo de quinto orden para alcanzar el quinto orden. Aunque confiaba en sus propias habilidades y los efectos auxiliares que Wansh y Aoyue agregó a su cuerpo, confiaba en poder matar a la bestia marina mutante de quinto orden saltando de rango. Pero Kimming lo dijo, ¿por qué debería correr riesgos si puede recogerlo ya hecho? Su estilo de lucha actual es un modo de batalla grupal rugiente y, en términos de hazañas de combate finales, definitivamente ocupará el primer lugar. Así, puedes matar fácilmente a una bestia marina mutante de cuarto orden que es más débil que tú, y aún puedes obtener una recompensa de quinto orden al final, ¿por qué no hacerlo? Después de que Kimming terminó de hablar, usó su habilidad. Tan pronto como salió su habilidad, inmediatamente atrajo innumerables espacios. Incluso Bai Mu parecía increíble. La habilidad de Kimming también es espiritual, pero la suya no es la misma que la de Bai Mu. Es un doble espiritual. Confiando en el clon mental, la fuerza de cada clon tiene el 80% de la ontología. En este momento, Kimming dividió docenas de clones de una sola vez. Cada doble gritó al unísono con el cuerpo principal, Maten. Él. La voz era ensordecedora e inspiradora. Las potencias evolutivas detrás también siguieron el grito de Kimming y corrieron hacia las bestias marinas mutantes de alto nivel al frente. Zuo Jiangu miró a Bai Mu con una pregunta. Los dos son del mismo lugar y están a nombre de maestro y aprendiz, por lo que, naturalmente, quieren avanzar y retroceder juntos. Maestro, ¿recuerda cómo vencimos a Tan Pinggan en ese momento? Hagámoslo de nuevo. Yo controlo, tú matas, además de un oficial Xiao Yue, él nos ayudará a los dos. Bai Mu dijo su plan de batalla. Bueno. Zuo Jiangu estuvo de acuerdo de inmediato. Después de que Wang Xiao Yue tomó el siguiente núcleo de cristal de evolución y continuó el tiempo de habilidad, agregó apoyo a los dos. Bai Mu no se demoró ni un momento y emitió un control mental sobre la reciente bestia marino mutante de cuarto orden. Los movimientos de Zuo Jiangu también fueron muy rápidos, aprovechando el hecho de que los movimientos aprisionados del oponente se volvieron lentos y mató directamente. Los dos cooperaron y mataron de todo corazón. Zuo Jiangu mató limpiamente y la bestia marino mutante de cuarto orden tuvo una muerte miserable. Pronto, las bestias marinas de cuarto orden a su alrededor se vaciaron y apareció un área en blanco. Es genial, somos los dos invencibles en el mundo juntos. Ja ja ja. Zuo Jiangu también estaba emocionado y se corrió tan pronto como abrió la boca, cambiando la imagen de un gran maestro elegante entre semana y se rió a carcajadas. Además, ahora está cubierto de sangre colorida y parece un asesino excitado por su sed de sangre. Y Bai Mu, que flotaba en el aire, estaba limpio y refrescante, soplaba la brisa del mar y nadaba. Bai Mu miró y el equipo de bronce que lo seguía dio un paso adelante rápidamente y comenzó a cavar el núcleo de cristal evolutivo. Aunque las bestias marinas mutantes eran grandes y malolientes, y era difícil desenterrar el núcleo de cristal, todos trabajaron duro y con entusiasmo. Todos habían evolucionado hasta la cima del tercer orden, y estaban a sólo uno de un núcleo de cristal de evolución de cuarto orden para evolucionar al cuarto orden. Cuantos más núcleos de cristal evolutivos de cuarto orden obtuviera el maestro, más posibilidades tendría de embarcarse en el camino de cuarto orden. Bai Mu se divirtió mucho aquí y estaba feliz, pero fue una potencia evolutiva en otras zonas de guerra. Debido a la invencibilidad de su lado, muchas bestias marinas mutantes de alto nivel no se atrevieron a acercarse a medio paso, por temor a seguir los pasos de los de su especie. Todos son criaturas inteligentes y su código de conducta es huir si no pueden ser derrotados. Estaba claro quién era fuerte y quién débil, por lo que abandonaron el área del lado de Bai Mu y corrieron hacia la zona de batalla. Esto empeoró aún más las cosas para los otros evolucionistas de cuarto orden que ya estaban luchando por luchar. ¿Por qué diablos estás peleando cada vez más? Es interminable, no es así. Oye, ¿por qué están tan ociosos allí? ¿Por qué no van allí? Todos los evolucionistas en la zona de guerra cercana murmuraron en sus corazones, mirando el lado de Bai Mu de vez en cuando. Sólo para descubrir que no eran personas las que estaban inactivas, sino personas que habían matado un área grande y estaban cavando en busca de botín. Al pensar en por qué tantas bestias marinas mutantes no continuaron atacando el lado de Bai Mu, fue fácil para un pequeño cerebro llegar a una conclusión. No es que las bestias marinas mutadas sean ciegas, es que le tienen miedo a la gente de allí. Algunos evolucionistas se apresuraron con 10,000 bestias divinas en sus corazones, todos ellos eran evolucionistas de cuarto orden, ¿cómo podía ser tan grande la diferencia de fuerza? Bai Mu estaba aquí, estaba a punto de matar a algunos más, pero no podía ver la figura de la bestia marina mutada. ¿Qué pasa? ¿Todos se escaparon? Fu Jianguo también sonrió, tengo miedo de nosotros dos, así que no me atrevo a volver. Corta, es aburrido. Bai Mu miró tranquilamente las zonas de guerra de ambos lados y, en algún momento, sus fuerzas enemigas habían aumentado varias veces. Maldita sea, todos corrieron al territorio de otras personas, ¿no quieres enviarme una cabeza de bestia? Así es. Bai Mu pensó en algo, sus ojos se iluminaron y luego les gritó a las tropas amigas. En ambos lados. Estás ocupado. ¿Necesitas ayuda? Si hay chirrido, solo cobró el 80% de la comisión, súper rentable. Los evolucionistas de ambos lados escucharon su voz, como si hubieran agarrado una pajita que les salvó la vida, y rápidamente gritaron. Necesito, necesito, ven y ayúdame, no puedo soportarlo. Ayúdame primero, mi botín te será entregado, más el 90% de la comisión. Espero que Bai Mu pueda venir a ayudar lo antes posible. Bai Mu fue invitado calurosamente por ambas partes y tuvo una elección difícil. Pero cuando entró la brisa del mar, miró hacia la belleza de las grandes olas. Al final, elegí ese lado, no porque pensara que olía mejor, sino porque las mujeres eran lo primero. La belleza de las grandes olas, Chuyakin, vio que Bai Mu la eligió, exhaló un suspiro de alivio y rápidamente agitó la mano. Bai Mu voló sobre ella y le dijo. Apúrate, cuando hayas terminado, todavía tengo que ir allí para ganar dinero. Antes de que Chuyakin pudiera volver a sus sentidos, escuchó a Bai Mu gritarle nuevamente. ¿Qué estás haciendo aturdido? Date prisa, tengo un tiempo limitado para controlarlos. Solo entonces se dio cuenta de que esta era la potencia espiritual que casi había vencido a Gu Yuan en la calle la última vez. Bueno. Ella no dudó, tomó un núcleo de cristal evolutivo para extender el tiempo de habilidad y comenzó a atacar a las bestias marinas frente a ella, que se habían ralentizado. Las bestias marinas crecen en el agua, la habilidad de Chuyakin es el fuego, los dos están naturalmente restringidos, siempre que se controle la velocidad de acción de la otra parte, para Chuyakin, su ataque se vuelve útil. Una por una, las bestias marinas mutantes de alto nivel fueron controladas y convertidas en mariscos colocados en la parrilla, y solo pudieron luchar en vano, esperando que el fuego se asara. Zuo Jianguo también comenzó a estar ocupado, matar bestias marinas era tan simple como recoger conchas en la playa. Pronto, las bestias marinas del lado de Chuyakin también fueron aniquiladas. Vamos, ve allí para ganar dinero extra. Bai Mu llevó a Zuo Jianguo al otro lado. Cuando docenas de clones de Ki Ming luchaban contra bestias marinas mutantes de quinto orden, sus cuerpos también emitieron un poco de poder espiritual, observando todo el campo de batalla en cualquier momento. Entonces vi el increíble comportamiento de Bai Mu. Es interesante, es mejor de lo que pensaba. Con la ayuda de Bai Mu, no solo resolvió el dilema de los dos evolucionistas de alto nivel en la zona de guerra, sino que también hizo que Ki Ming respirara aliviado. Ki Ming retiró su poder espiritual, ya no prestó atención a su lado y se concentró en luchar contra la bestia marina mutante de quinto orden frente a él. Creía que con Bai Mu aquí, el campo de batalla de cuarto orden definitivamente estaría bien. De hecho, Bai Mu es así, siempre que haya un lugar donde esté, hay muchas figuras evolutivas de alto nivel. Esos evolucionistas de alto nivel lo siguieron como si estuvieran detectando fugas. Mientras las bestias marinas mutantes alrededor de Bai Mu estuvieran controladas, se apresuraron a matarlas y, después de matarlas, recogieron felizmente el núcleo de cristal evolutivo, lo que ahorró trabajo y no tuvo preocupaciones. Sostener unas piernas tan grandes y gruesas es simplemente demasiado feliz como para quererlo. Después de que Bai Mu barrió la mayor parte del campo de batalla con todos, conoció a un viejo conocido en la siguiente zona de guerra. El Gu Yuan que solía coquetear con Wang Xiaoyue en la calle y le pidió a Wang Xiaoyue que fuera su pequeña esposa como una gracia. En ese momento, estaba siendo perseguido y golpeado por varias bestias marinas mutantes de alto nivel, avergonzado y sin la más mínima arrogancia. Gu Yuan Yu Wang vio que se acercaba un aliado y gritó en su corazón que estaba salvo, pero cuando miró de cerca, resultó ser el bastardo que casi le cegó los ojos y su corazón se hundió de inmediato. ¿Este nieto tortuga se ayudará a sí mismo a pesar de sus sospechas pasadas? Sería bueno que no se cayera al pozo. Adivinó correctamente, Bai Mu fue muy vengativo. No corrió hacia adelante con entusiasmo cuando vio a la bestia marina mutada como antes, sino que flotó en la distancia y observó en silencio la actuación de Gu Yuan. ¿No te gusta tanto jugar con piedras y realizar una roca aplastante en el pecho con las bestias marinas mutantes? También llegó la potencia de alto nivel que corrió detrás de Bai Mu para detectar la fuga, y se quedó un poco desconcertado cuando vio la miserable situación de batalla frente a él. El hombre fue golpeado brutalmente. ¿Subimos y ayudamos? ¿Qué estás bromeando? El dios blanco nos movió, ¿cómo nos atrevemos a apresurarnos? Gu Yuan estaba extremadamente enojado, tanta gente se quedó allí y vio cómo lo golpeaban, y su rostro quedó destrozado. ¿Qué te pasa? ¿No deberían todos unirse para luchar juntos contra el enemigo? ¿Qué significa quedarse ahí y no ayudar? Ten cuidado, le digo al señor Kimming que te castigue por el crimen de permanecer al margen y dañar a tus aliados. Todas las potencias de alto nivel se reunieron en la distancia, es decir, expulsaron a todas las bestias marinas mutadas de su lado. Gu Yuan, que ya estaba luchando, de repente tuvo que lidiar con el número cada vez mayor de bestias marinas, y su corazón se sentía miserable. Era casi su límite, y tuvo que bajar la mandíbula y pedir ayuda al grupo. Pero lo que dijo fue muy halagador, lo que hizo que la gente se sintiera muy triste al escucharlo. ¿No se está amenazando? De repente no quiero ayudar. Parece ser muy capaz de luchar, capacidad de petrificación, no puede morir, quedémonos aquí en silencio y observemos la batalla, no perturbemos su actuación. Así es, así es, lo estoy animando mentalmente. Chu Yaking, que había sido intimidado, también observó la emoción en el equipo y resopló con frialdad. Te lo mereces. Bai Mu voló y se detuvo en el hombro de Zuo Jianguo. Maestro, después de luchar durante tanto tiempo, todos están cansados, deténgase y respire. Zuo Jianguo también escuchó a Wang Xiaoyue hablar sobre el loco callejero Guiyuan, y lo entendió en ese momento. Además, me duelen las manos, déjame sentarme un rato y descansar. Simplemente me senté y descansé. Guiyuan estaba en medio de la batalla, y cuando vio que todos tenían expresiones desdeñosas, no tenía la más mínima intención de acercarse a ayudar, así que comenzó a regañar. Que feo suena, como viene. No tiene arte para hablar, pero tiene talento para regañar. El regaño enfureció tanto a todos que querían correr y unirse a la bestia marina y matar a este tipo arrogante y venenoso por completo. Todos se sintieron ofendidos por él. A Bai Mu le dolieron un poco los oídos cuando escuchó esto, era muy picante, originalmente quería ver un buen espectáculo golpeando a los perros de agua, pero sus oídos estaban pecados. Olvídalo, callémoslo. Bai Mu ejerció su poder de control mental, pero estaba en el cuerpo de Guiyuan, Guiyuan, que todavía estaba regañando, de repente descubrió que su acción estaba restringida por una fuerza poderosa invisible y la velocidad de contraataque disminuyó mucho. Ya fue perseguido y golpeado por varias bestias mutantes de cuarto orden, pero ahora se ha convertido en carne en la tabla de cortar, a merced de otros. Maldita sea, tu madre es, Guiyuan miró enojado a Bai Mu, queriendo regañar a su antepasado por la decimoctava generación nuevamente, pero la bestia marina mutante no le dio esta oportunidad. Varias bestias marinas mutantes de cuarto orden atacaron juntas, dirigiéndose hacia la cabeza de Guiyuan. Aunque su cráneo estaba muy duro después de ser petrificado, las bestias marinas de cuarto orden no eran vegetarianas y no se debe subestimar su poder destructivo, y mucho menos algunos de ellos trabajando juntos. Estallido. La cabeza de Guiyuan se abrió de golpe y perdió la oportunidad de maldecir. Bueno, la guerra es muy cruel y lo siento por uno de nuestros aliados que fue asesinado. Bai Mu se golpeó el pecho y actuó de manera muy exagerada. Todos. Este hermano, debemos vengarte, todos se apresuren, maten a esas bestias marinas mutadas y dejen que el hermano Shi siga el camino con tranquilidad. Bai Mu apuntó con su mano hacia adelante, y las personas detrás de él también volvieron a sus sentidos, sin importar cuánto fuera, dondequiera que pateara sus muslos, se alejarían. Y con la ayuda de la moderación espiritual de Bai Mu, todos mataron a las bestias marinas de alto nivel en los alrededores. Guiyuan finalmente se vengó. Si tuviera conocimiento, lo habría agradecido. Del lado de Kim In, continuó aplastando a esas bestias marinas mutantes de quinto orden con una fuerza poderosa, y la victoria estaba a la vista. En aguas lejanas, un grupo de humanoides está celebrando una reunión de emergencia. Patriarca, ese ser humano es demasiado fuerte, nuestras pérdidas ya han superado la mitad, ¿todavía queremos seguir luchando? Sí, algunos no pueden soportarlo. ¿Quieres seguir poniendo guerreros de alto nivel? Preguntó varios tritones con ansiedad en su lenguaje característico. Por supuesto que tenemos que luchar, lo has olvidado. No tenemos vuelta atrás. No importa cuántas personas mueran hoy, allanaremos un camino sangriento hacia la costa. El humanoide conocido como Patriarca tenía una gruesa cola de pez y una mirada aguda en su horrible rostro. Esa cosa es tan aterradora, si aún sobrevivimos en este mar, tarde o temprano seremos devorados, pero afortunadamente no bajarán a tierra, y si no quieren ser exterminados, deben bajar a tierra y apoderarse de un hábitat. Además, si esta vez no dispararon ese tipo de arma de destrucción masiva, es una gran oportunidad para que bajemos a tierra y no podemos perderla. En ante la mención de ese tipo de cosas, todos no pudieron evitar mirar con horror. Esa cosa es aterradora, no importa cuán fuerte sea la fuerza humana, todavía tiene la fuerza para luchar, y cuando se enfrentan a ese tipo de cosas, sólo pueden ser masacrados. Si no fuera por el Patriarca que los llevó a esconderse en el Tíbet, ese tipo de cosas los habría devorado hace mucho tiempo. Debido a que casi fue aniquilado varias veces, huyó a tierra a toda prisa, sólo para descubrir que ese tipo de cosas no podían desembarcar. Esto les dio un plan para desembarcar y luchar por el territorio. El Patriarca movió su cola enojado y continuó. Dado que hemos acordado con las otras tribus marinas desembarcar hoy, no podemos detenernos. No sé cómo están luchando en otros mares, pero nuestro lado debe ganar, o cuando llegue el próximo período devorador, podremos desaparecer de este mundo por completo. Vidente Como todos ya no tenían opiniones, el Patriarca habló y continuó liberando bestias marinas de alto nivel. Después de que Kimming le cortó la cabeza a la última bestia marina de alto nivel, finalmente exhaló profundamente y, justo cuando estaba a punto de relajarse, escuchó un grito desgarrador. Mirando hacia arriba, en el mar no muy lejos, emergieron más de una docena de bestias marinas de alto nivel. Esto no ha terminado, es todo para mí. Kimming quería atacar, pero descubrió que esta vez no todas las bestias marinas de alto nivel corrieron hacia él, sino que sólo vinieron cinco o seis y formaron un círculo para rodear a Kimming en el centro. El resto de las bestias marinas de alto nivel corrieron valientemente y sin miedo hacia las tropas de retaguardia. No es bueno. Kimming quiso detenerse pero ya era demasiado tarde. Además, el núcleo de cristal evolutivo que llevaba ahora estaba a punto de tocar fondo. Aunque trajo muchos de ellos, como potencia de quinto orden, su poder de combate era aterrador y su consumo era aterrador. Además, la batalla ha durado mucho tiempo y ya se han utilizado varios núcleos de cristal evolutivos del quinto orden, y es posible que el resto no dure mucho. Eso es todo, los héroes no sufren pérdidas inmediatas. Kimming emitió una orden al campamento de retaguardia. Todos los equipos escuchen la orden, retírense rápidamente. Primero retírese a la retaguardia, descanse un rato y luego luche. Todos en el campamento de retaguardia se asustaron cuando vieron las patas de las bestias marinas de alto nivel acercándose. Son demasiado rápidos. Son los oponentes de las bestias marinas mutantes de quinto orden. No puedes simplemente huir. Afortunadamente, Baimu reaccionó rápidamente, movilizó su control mental y levantó en el aire a las personas cercanas. Aunque las bestias marinas mutantes de quinto orden podían saltar a cierta altura para atacar, Baimu voló aún más alto, tan alto que excedió su límite de salto. Las bestias marinas mutantes de alto nivel no pudieron ayudarlos y sólo pudieron rugir impotentemente debajo. El ejército humano se retiró frenéticamente hacia la retaguardia, pero la velocidad era significativamente más lenta que la de las bestias marinas de alto nivel. Durante un tiempo, hubo lamentos en el campo de batalla y había cadáveres por todas partes. Baimu también es impotente, la cantidad de personas que puede salvar es limitada y ha hecho todo lo posible. Media hora después, el ejército humano finalmente se retiró a la retaguardia del tercer frente. Las bestias marinas de alto nivel no cruzaron la línea de batalla y continuaron persiguiendo, y se estacionaron no muy lejos con las bestias marinas de bajo nivel que las alcanzaron. El ejército de 500.000 personas corrientes perdió casi la mitad de esta manera. El equipo compuesto por evolucionistas originalmente tenía más de 10,000 personas, pero en ese momento sólo quedaba un tercio y había innumerables heridos entre ellos. Tan pronto como Kimming regresó, vio que los soldados estaban marcados y deprimidos, su corazón estaba muy incómodo y sus cejas se fruncieron aún más. Es que no mantuvo la línea del frente, pero no puede hacer nada al respecto, si no regresa a tiempo, me temo que ahora se ha roto. En este momento, Baimu también trajo de regreso al último grupo de soldados y finalmente cayó al suelo. Cuando Kimming lo vio, finalmente apareció una sonrisa en su rostro. Gracias a ti hoy, muchas personas se han salvado. Baimu agitó la mano, hice lo mejor que pude. Voló de un lado a otro una docena de veces y rescató a miles de personas, pero este número es sólo un número pequeño para un ejército grande, y hay mucho que puede hacer. Pensó que había ahorrado muy poco, pero a los ojos de Kimming, ya estaba muy aliviado y apreció su actuación de hoy. No aparté la mirada, estabas muy ocupado hoy, no es que mataste a todos los bandos en el campo de batalla de cuarto orden y compartiste mucha presión por mí, y no podía concentrarme en lidiar con el quinto, ordenar bestias marinas. El corazón de Kimming, Baimu es su mano derecha en este momento, la ayuda más fuerte. Con él, no tiene que preocuparse por el ejército enemigo por debajo del quinto orden. Él también es una habilidad espiritual, comprende la habilidad de la habilidad espiritual y definitivamente es el rey del mismo nivel. Afortunadamente, por parte de las bestias marinas, no sé si también entienden la verdad de perseguir al pobre Koumo, o por otras razones, no volvieron a perseguirlos. En caso contrario, lo recibirán. Sin mencionar lo que les sucede a los soldados comunes, ni siquiera el equipo evolutivo puede parar. Afortunadamente, les dio la oportunidad de recuperar el aliento y recuperarse. Todos comenzaron a tomar el núcleo de cristal de evolución para curar sus heridas y siempre estuvieron en guardia contra el ataque furtivo de las bestias marinas. Afortunadamente, la bestia marina no reincidió durante un corto tiempo, sino que construyó una línea defensiva en la costa ocupada. De esta forma, las dos partes firmaron una tregua temporal. Las bestias marinas no eran estúpidas y sus pérdidas también fueron muy grandes, especialmente el poder de combate de cuarto orden, que casi había sido asesinado por la ola de Baimu. El poder de combate de quinto orden también mató a docenas de cabezas en las manos de Kim In. También necesitan recuperarse. Por eso no aprovecharon la victoria. Después de que Kim In y Baimu hablaron algunas palabras, enviaron gente a investigar la situación de batalla de otras bases marítimas. Las noticias que llegaron ejercieron otra presión sobre Kim In. Hay varias bases que no son lo suficientemente fuertes como para caerse por completo. Aunque el resto se mantuvo por el momento, la situación no era optimista, y si el ejército enemigo regresaba, me temo que sería vulnerable. Desde este punto de vista, su ciudad de Iguan es la mejor en batalla. Y el lado de Baimu está lleno de alegría por la cosecha. Para él, la guerra no sólo no es muy peligrosa, sino que es un buen recado para ganar cristales de evolución. Al principio, Leifan lo invitó a unirse a la guerra, pero afortunadamente aceptó, de lo contrario no sería algo tan bueno. Después de contar, había más de 300 núcleos de cristales evolutivos de cuarto orden, y había demasiados por debajo del cuarto orden. Con tantos núcleos de cristal evolutivos, es necesario utilizarlos. El equipo de bronce emitirá cada uno cinco piezas, de modo que todas evolucionarán hasta la cima del cuarto orden. Zuo Jianguo también contribuyó mucho, por lo que, naturalmente, no podía faltar y le entregaron docenas de piezas. Cuando Baimu distribuyó el núcleo de cristal de evolución, no lo ocultó deliberadamente y lo mostró generosamente a los demás, por lo que atrajo innumerables miradas envidiosas. Envidia, celos, odio y odio. Estaba tan desesperado por huir para salvar mi vida que me olvidé de excavar núcleos de cristal. Wow wow, yo también, también maté a muchas bestias marinas, pero no obtuve ninguna, no piénsalo, ya es bueno que al final podamos salvar nuestras vidas, piensas en los que murieron en el campo de batalla y la psicología está equilibrada. Sí, la gente también obtiene el núcleo de cristal por su habilidad, y no creo que yo tenga tanta habilidad, así que debería ser él. Para el niño de apellido Bai, también estoy convencido, si él no viniera a salvarme, supongo que no podría regresar. En otras palabras, tú también fuiste rescatado por él, la sensación de volar es la primera vez que la experimentas, es increíble. Todos discutieron y su gratitud hacia Bai Mu fue desbordante. Dicho esto, un jefe como él es realmente generoso, y todos bajo su mando tienen cinco núcleos de cristal de evolución de cuarto orden, y él los enviará como él dice, lo cual es demasiado arrogante. No sé si todavía le falta un hermano pequeño, o preguntaré. Vamos, estoy contigo, es muy seguro tener un abrazo así en el muslo. Un grupo de personas se acercó a Bai Mu así y humildemente le explicaron sus intenciones. Existe este tipo de hermano pequeño que es enviado a la puerta, no lo acepta en vano y sigue siendo una potencia de cuarto orden, que ahorra la energía y el núcleo de cristal del cultivo, que es barato y fácil de usar. Aunque estas personas no serán tan leales como el escuadrón bronce, aún pueden usarse para atraerlos con beneficios. ¿Quién rechazaría los beneficios? Antes del comienzo de la guerra, Kimming dijo que la persona con mayores logros en combate podría ser recompensada con un núcleo de cristal evolutivo de quinto orden. Él hace lo que dice. El que tuvo más logros esta vez fue Bai Mu, por lo que Bai Mu obtuvo otro núcleo de cristal de evolución de quinto orden. Sin embargo, no evolucionó inmediatamente al quinto orden. Debido a que siente que su habilidad todavía tiene mucho margen de avance y quiere ver si puede desarrollarla nuevamente, tal vez esto pueda obtener una mejora inesperada. Los humanos y las bestias marinas dejaron de luchar durante unos días. Por lo tanto, también le dio a Kimming más tiempo para mejorar la fuerza del ejército. Su ejército también ha recolectado muchos núcleos de cristal evolutivos, es una persona con un patrón y será generoso cuando debería serlo. La gente común en el ejército recibió el núcleo de cristal evolutivo y se convirtió en evolucionarios. Los evolucionistas de bajo nivel también tomaron los núcleos de cristal evolutivos de nivel superior para mejorar su propia fuerza. Aunque la raza humana ha sufrido innumerables bajas, las personas restantes han mejorado hasta cierto punto y, en general, se han vuelto más fuertes. Esta es una bendición disfrazada. Ese día volvieron a sonar las sirenas en el frente. Después de descansar unos días, los soldados, que habían recuperado su vitalidad, comenzaron a hacer fila con muy buen humor. Todos ellos son personas que acaban de evolucionar y entraron con éxito en el equipo de evolucionistas, y todos están muy emocionados y quieren subir y hacerlo. Este tipo de apariencia Baimu es muy familiar, también es una persona del pasado, cada vez que evoluciona, tiene la sensación de que el ternero recién nacido no le teme a los tigres, pensando que es invencible en el mundo y puede barrer miles de tropas. De hecho, es sólo un poco de carne de cañón en el fondo. Todos los hombres estaban listos para partir, pensando que la bestia marina había descansado lo suficiente para iniciar un segundo ataque. Pero no funcionó y el enemigo sólo envió un par. La sirena montó una gran tortuga marina, pero la tortuga marina no fue lenta y pronto se acercó a las defensas humanas. Aunque no se sabe qué movimiento realizaron, los humanos no actuaron precipitadamente. Veamos qué van a hacer primero, después de todo, sólo hay dos, incluso si son bestias marinas de quinto orden, con Lord Kimming aquí, no son oponentes. La sirena gritó algunas palabras al lado de Kimming, y a todos les sonó una serie de ondas sonoras desconocidas, pero Kimming y Baimu entendieron inexplicablemente, tal vez esta sea otra ventaja de ser una potencia espiritual. Resultó que los tritones querían negociar con ellos. Kimming, naturalmente, está muy feliz de ver esta situación, no hay necesidad de guerra, todos pueden sentarse y hablar de ello, ¿por qué luchar y matar? Inmediatamente, tomó prestado su poder mental para comunicarse con él, aceptó las necesidades de negociación de la otra parte y prometió no dañar su vida. Con la seguridad de los humanos, la sirena bajó de la tortuga gigante e inmediatamente activó la habilidad, y una gran nube de agua de mar se condensó debajo de ella para atrapar su gran cola. De esta forma, la sirena flotó como una nube. Este tipo de habilidad también es muy asombrosa, aunque no es tan exagerada como Bainu, pero una sirena puede vencer al 90% de los humanos en tierras como esta. Los soldados quedaron asombrados. Kimming dio una orden a sus subordinados, diciéndoles que siguieran estando alerta y no se relajaran para evitar que la otra parte se acercara sigilosamente. Condujo a la sirena al cuartel general. Bainu, como la persona que Kimming más valora en la actualidad, está naturalmente invitado a negociar juntos. Cuando llegó a la sede, después de que Kimming se sentara, él solo le preguntó a la otra parte sobre el propósito de la negociación esta vez. Nuestro pueblo quiere firmar una tregua con ustedes, esperando que las dos partes puedan vivir juntas en paz. Cuando Bainu escuchó esto, se llenó de alegría, vino a pedir la paz y no quería pelear. Da la casualidad de que nosotros tampoco queremos pelear. Sin embargo, pensándolo bien, el poder de combate de sus bestias marinas no es peor que el suyo, y también son muy numerosos, mucho más que los humanos, si realmente quieren luchar contra los humanos, se estima que serán derrotados, ¿cómo pueden? Será su turno de proponer una tregua primero. ¿Hay alguna conspiración? La sabiduría de estas bestias marinas ya es tan alta. ¿Has leído el arte de la guerra de Shang-Tzu? Kimming también pensó lo mismo, con el ceño fruncido y lleno de sospecha. Al ver la expresión de incredulidad de la otra parte, la sirena continuó explicando. No estamos obligados a luchar contra ustedes, los humanos, como criaturas marinas, no queremos desembarcar, pero para sobrevivir tenemos que hacer una apuesta desesperada. Todos se quedó aún más perplejo cuando escucharon esto, la fuerza de la otra parte había aplastado a la raza humana, y ahora diciendo esto, significa que hay criaturas más aterradoras en el mar. Y este tipo de criatura ha amenazado sus vidas, por lo que optan por mantenerse alejados de su antiguo hogar y dirigirse a la orilla para buscar otro hábitat. ¿Cuál es la razón? También podrías decirlo directamente. La sirena se veía espantosa, y cuando fruncía el ceño, no parecía triste, sino cruel. Tongui, que estaba mirando al margen, casi sacó su cuchillo, pensando que iba a asesinar a su maestro. Baimu miró a Tongui y le indicó que no se impacientara, y Tongui luego retiró la mano de la empuñadura. De hecho, Baimu no quería juzgar a las personas por su apariencia, toma el pez, pero su dignidad es demasiado hiriente para los ojos. La sirena no pensó mucho en Baimu y luego dijo, en realidad, la causa fundamental de todo se debe a la aterradora raza que ha aparecido en el mar recientemente. No sabemos exactamente qué es, pero sabemos que es una cosa negra, y todo lo que se encuentra en su camino es devorado y sólo podemos escapar. ¿Cosa negra? Preguntaron Kimming y Baimu al unísono. Sí, una existencia aterradora de la que tenemos que huir antes de que tengamos tiempo de ver quién es la otra persona. Ellos también evolucionan y, al devorarlos, se hacen más y más grandes, más y más, y pronto, nuestros hogares son invadidos por ellos y nosotros somos expulsados. Pensé que al cambiar nuestra vida en el mar, podríamos evitar esas cosas, pero no esperaba que después de mucho tiempo, ese tipo de cosas se hubiera extendido por todo el mar y nuestro espacio vital se volviera cada vez más pequeño. Por eso de vez en cuando desembarcamos para luchar contra vosotros. Después de escuchar la explicación de la sirena, Kimming y Baimu no pudieron evitar jadear. ¡Qué aterrador debe ser hacer que estas poderosas bestias marinas mutantes sean temerosas! Si también tienen la intención de atacar a los humanos, ¿cómo pueden detenerlo y bloquearlo? Pero esta preocupación se alivió un poco después de escuchar la siguiente frase de la sirena. También elegimos desembarcar porque después de un período de observación descubrimos que ese tipo de cosas no podían sobrevivir en tierra. Kimming de repente dio un suspiro de alivio. Luego preguntó, ¿por qué no negociaron pacíficamente con nosotros en primer lugar, sino que eligieron iniciar una guerra? La sirena sacudió la cabeza, ¿cómo puede ser tan fácil? ¿No evolucionaron todos ustedes, los humanos, al tragarse el núcleo de cristal evolutivo? Somos sólo un grupo de presas en sus corazones, e incluso si llegamos a la orilla, estamos a merced de los demás. Es mejor para nosotros mostrar nuestra fuerza desde el principio, para que los seres humanos no se van a actuar precipitadamente y tener miedo de nosotros, pero habrá una oportunidad de coexistir pacíficamente. Kimming guardó silencio, sintió que no había nada de malo en lo que dijo. Sólo cuando la fuerza de las dos partes sea igual podrán tener las calificaciones para sentarse y negociar. Los humanos no somos una raza guerrera, y también anhelamos la paz, ya que ambos deseamos un armisticio, entonces es natural firmar un acuerdo de paz, no sé qué condiciones tienes. Explicó Kimming, expresando que también espera una coexistencia pacífica. La sirena vino a negociar esta vez, y también fue la primera vez en todo Beizhou, la situación en otras áreas marítimas no era así, tal vez la fuerza de otras bases era demasiado débil y la bestia marina no tenía necesidad de negociar. En absoluto, y sería ocupado directamente. Se puede ver que su fuerza todavía conmocionó a esta bestia marina, y preferirían buscar la paz que luchar de nuevo. Ellos mismos definitivamente no quieren pelear más, más de la mitad de los muertos y heridos, grandes pérdidas, hay pocos sobrevivientes en el fin de los tiempos, y será precario si continúan perdiéndolo. Si la oferta de la otra parte no es excesiva, él está dispuesto. No pedimos mucho, simplemente permítanos permanecer en el territorio existente, y mientras respete el acuerdo de paz, no cruzaremos el estanque de los truenos ni siquiera medio paso. El clan del mar ha atravesado las líneas de la primera y segunda guerra mundial y no es una costa muy grande. No es mucha tierra para los humanos y, por supuesto, está bien. Por lo tanto, Kimming y Baimu estaban un poco sorprendidos y esperó a que la sirena presentara otras condiciones. Pero después de esperar un minuto, la sirena no propuso otras condiciones. La sirena pensó que la otra parte estaba considerando, como si todavía estuviera un poco avergonzada, así que continuó. Nosotras, las sirenas, somos amantes de la paz, a diferencia de otras razas marítimas guerreras. Creo que también has preguntado sobre la situación de guerra en otros mares, ¿tienen un precedente para la negociación? Kimming confirmó que la otra parte no tenía otras condiciones y aceptó de inmediato. Podemos aceptar las condiciones que usted presentó y, en nombre de Wei Wancheng, aceptó firmar un acuerdo de paz consulado. Por lo tanto, las negociaciones terminaron felizmente, se firmó un acuerdo de paz y las dos partes se convirtieron en aliadas. Aunque no sé si se puede confiar en las palabras de la bestia marina, y no sé cuánto durará el acuerdo de paz firmado, la paz temporal se puede cambiar por un respiro para la humanidad. Mientras continúe creciendo y desarrollándose en el futuro y mejorando constantemente su fuerza, podrá afianzarse firmemente en este mundo y ser invencible. Al principio, todos todavía estaban nerviosos y no se atrevían a relajar la vigilancia, después de todo, la confianza entre las dos partes no era suficiente. Con el paso del tiempo, ambas partes cumplieron escrupulosamente el acuerdo de paz y no dieron ni medio paso más allá del charco de truenos, y con el tiempo, las dos partes establecieron más confianza y la atmósfera entre las dos partes se alivió mucho. Medio mes después, el equipo de bronce también evolucionó con éxito al cuarto orden, y no hay más polillas del lado de la bestia marina, y parece que la situación se ha estabilizado. Bai Mu sintió que no había necesidad de quedarse más, por lo que le pidió a Kimming que renunciara y quiso regresar a la base de Dongui. ¿Quieres considerar quedarte? Cuando evoluciones al quinto orden, podremos controlar la ciudad de Bei Wan juntos y proteger esta zona marítima juntos. Kimming reconoció mucho a Bai Mu, quería retener a la gente e hizo todo lo posible para invitarlos. Gracias por la invitación, pero todavía quiero volver a la base Dongui, donde también me necesitan. Esta vez vine a apoyar, pero traje a la mayoría de las potencias de alto nivel a nuestra base, y cuanto más tiempo permanezca afuera, más peligrosa será la base. Bai Mu se negó. Kimming no tuvo más remedio que negar con la cabeza, pero era una lástima que una buena plántula, si evolucionaba al quinto orden, estaría en pie de igualdad con él. No le importaba su posición en absoluto, pero sentía que si la ciudad de Bei Wan podía ser custodiada por un hombre fuerte, entonces no tendría que preocuparse tanto por desastres desconocidos en el futuro. Es una pena que este hombre tenga su propio territorio que proteger. Entonces, los dos llegaron a un consenso y formaron una alianza para ayudar en tiempos de problemas y avanzar y retroceder juntos. En términos de recursos, también se fortalecerá la circulación, lo que sin duda es algo grandioso para Bai Mu, y los recursos de la caravana de Noah pueden describirse como abundantes, lo que es muy propicio para el desarrollo y la construcción de la base Dongui. De regreso a la base Dongui, con los esfuerzos conjuntos de Yixen y Luz y Qian, la expansión de la pared exterior de toda la base ha llegado a la etapa final. La reorganización y construcción de toda la base también avanza de manera ordenada. Durante mi ausencia, ¿cómo está la base? Bai, preguntó Mu cuando encontró a Luz y Qian. Tenga la seguridad, jefe, todo va bien, excepto algunas pequeñas mareas de cadáveres, pero para un ataque a alta escala, aún podemos resistirlo. Pero escuché que todos los miembros del equipo de bronce han evolucionado al cuarto orden y nuestra fuerza ha aumentado enormemente, por lo que incluso si hay una gran marea de cadáveres ahora, no hay necesidad de preocuparse. Luz y Qian sonrió y estaba sinceramente feliz. Bai Mu le arrojó un núcleo de cristal evolutivo de cuarto orden. Bien hecho, es gratificante, hay que seguir el ritmo de la evolución, no se puede frenar. Inesperadamente, el jefe lo tiró y era un precioso núcleo de cristal de evolución de cuarto orden, los ojos de Luz y Qian se iluminaron y le agradeció con entusiasmo. Sin nada que hacer, Bai Mu y los dos reinos iban y venían voluntariamente, por supuesto, cada vez que regresaba a Blue Star, llenaba el espacio de almacenamiento con vehículos abandonados. Su espacio de almacenamiento se ha ampliado ahora a 48 metros cúbicos, con capacidad para más coches. El regreso a los últimos días traerá también muchos suministros y todo tipo de semillas. Ahora que la base de Dongui se ha ampliado, hay más tierra y sólo cultivando podemos vivir una vida estable y autosuficiente. De lo contrario, no es una forma de depender de él para financiarla sólo. En el pasado, la base Dongui estaba bajo el control de la familia Tan y también había cultivos, pero la tierra era limitada y la cosecha muy pequeña, y todo se proporcionaba a los ricos. Para que la base se desarrolle de manera constante, la gente también debe tener suficiente para comer. Después de unos meses, finalmente llegó el momento de obtener una cosecha excelente. La base actual de Dongui ya no es la que solía ser, el grano puede ser autosuficiente y el precio se ha reducido mucho. Todos también pueden comer lo suficiente, las calles y callejones básicamente ya no son personas sin hogar mendigando, y los rostros de todos también están llenos de felicidad. Baimu está muy satisfecho con su vida actual. La estación de adquisiciones del lado de Blue Star se está desarrollando de manera constante y, como comerciante que no interviene, obtiene millones de dólares en ingresos cada mes. De vez en cuando traía algunas cosas valiosas y se las vendía a Lin Xuanan. Ahora sus activos también son considerables y es una verdadera generación rica. Ser un hombre rico en Blue Star y un maestro en los últimos días es muy nutritivo. En los últimos días, aunque él era el que estaba a cargo detrás de escena, todavía gobernaba nominalmente con Zhuo Jianguo, pero Zhuo Jianguo también sabía que su fuerza era mucho menor que la de este aprendiz barato durante la batalla de Bei Wanchen, por lo que gradualmente no quería involucrarse. De hecho, Baimu está solo en el poder. Pero no estaba ocioso, desarrollaba sus habilidades cuando no tenía nada que hacer, y aunque se desarrolló más lentamente, el efecto seguía ahí. En unos pocos meses, sus habilidades habían alcanzado el verdadero pico del cuarto orden, hasta el punto en que ya no podían ser explotadas. Cuando evolucionó por primera vez al pico del cuarto orden, su poder de control mental era de 96 toneladas, y en ese momento, después del desarrollo completo, ya había alcanzado las 200 toneladas. Estaba muy contento de no haber tenido prisa por tomar el núcleo de cristal de evolución de quinto orden al principio, pero no esperaba que todavía hubiera tanto espacio para el potencial de la habilidad. Pero ahora es el momento adecuado. Baimu estaba listo para avanzar al quinto orden. A juzgar por experiencias pasadas, no fue fácil evolucionar cada vez que saltó al cuarto orden, y la última vez que evolucionó al cuarto orden, se quedó dormido durante 10 días. Entonces, esta vez para evolucionar al quinto orden, todavía está listo para regresar a Blue Star, donde no hay riesgos desconocidos. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que después de comer mucha comida y tomar el núcleo de cristal de evolución de quinto orden, se acostó en su gran cama, cerró los ojos y esperó en silencio, pero no perdió el conocimiento. Al contrario, es muy incómodo, no como el tipo de malestar de transformación por debajo del cuarto orden, y el sentimiento es indescriptible. Moviliza tu capacidad para agarrar una botella de agua para beber, pero descubre que tu capacidad no es válida y el agua de la mesa no se mueve. ¿Qué está sucediendo? Baimu se puso un poco nervioso. Pero luego lentamente sintió los cambios en su cuerpo, y la habilidad no desapareció, sino que se bloqueó temporalmente. Y esa fuerza tiene tendencia a hacerse más grande y más fuerte. Esto debería ser algo bueno, debería ser una especie de retirada. Baimu también se tranquilizó y esperó en silencio viviendo una vida como un pescado salado. Este es un mes. Después de que se abrió la habilidad, Baimu no podía esperar a regresar al fin del mundo y quería probar su fuerza de quinto orden. Efectivamente, después de convertirse en una potencia de quinto orden, fue diferente. Su poder de control mental actual puede alcanzar miles de toneladas, lo cual es simplemente un salto y un salto. Para su deleite, su control mental ahora estaba condensado. Mientras su mente se movía, docenas de espadas brillando con una luz fría aparecieron a su alrededor de la nada. Esta no es la espada larga en su espacio de almacenamiento, sino el arma que condensó con su poder espiritual. Impresionante. Baimu dejó escapar un fuerte grito y todas las hojas afiladas apuñalaron el obstáculo frente a él al unísono. Este obstáculo es en realidad un escudo hecho de piedras estelares y es extremadamente fuerte. Incluso una espada que también está forjada con piedras estelares no puede ser perforada, ya que este escudo está hecho de muchas piedras estelares. Sin embargo, la espada espiritual de Baimu atravesó fácilmente el escudo y al instante lo apuñaló hasta convertirlo en un erizó. Wansh y Aoyue aplaudió no muy lejos, y Baimu también quedó atónita por su espada espiritual. No esperaba que fuera tan poderoso. Baimu se movió en su mente y las hojas afiladas perforadas en el escudo desaparecieron inmediatamente, dejando solo agujeros de espada. El hermano Bai es demasiado poderoso, el poder del departamento espiritual es realmente aterrador, no es de extrañar que Lord Kimming quiera que te quedes. Wansh y Aoyue se acercó con una sonrisa. Baimu estaba de buen humor en ese momento y voló directamente de regreso al palacio el Central City con la cintura de sauce de Wansh y Aoyue en sus brazos. Vamos, tengo hambre, dame una muestra de tu oficio, ¿qué tipo de platos has aprendido recientemente? A Wansh y Aoyue le gustaba que Baimu volara con sus brazos así, y la temperatura de su gran mano venía de su cintura, cálida y crujiente, se sentía increíble, y se olvidó de responderle a Baimu por un tiempo. ¿Y tú, pequeña? ¿Por qué estás atónita? Baimu usó un poco de fuerza en su mano para abrazar con más fuerza de Wansh y Aoyue. Oh, eso, recientemente aprendí mapo tofu, hermano Bai, ¿te gusta comer tofu? Wansh y Aoyue respondió con sinceridad. Pero sentí temblar la gran mano alrededor de mi cintura por alguna razón, y luego vi la nuez frente a mí girar hacia arriba y hacia abajo dos veces. ¿Cómo? Baimu sonrió sin darse cuenta, mientras sea tuyo, me gusta. La cocina del palacio es enorme, pero sólo hay una figura ocupada en su interior. Después de cortar las verduras, calentar el aceite, Wansh y Aoyue rápidamente hizo un mapo tofu. Luego frió varios platos de platos duros, que a Baimu normalmente le gusta comer. Sus habilidades culinarias actuales son excelentes y Baimu está calificado como un chef de cinco estrellas. Pero Wansh y Aoyue no estaba satisfecha y sintió que la evaluación de Baimu por sí sola no era completa y objetiva, por lo que quería que Luz Hikian y otros probaran sus habilidades. Pero, ¿cómo pudo Baimu ser tan generoso? Una ráfaga de viento barrió las nubes y, antes de que esas personas llegaran al lugar, terminaron todos los platos. Luz Hikian, que llegó tarde, no pudo evitar estremecerse cuando miraron los platos vacíos sobre la mesa y los ojos juguetones de Baimu. Tonji fue relativamente simple y soltó directamente. Maestro, ¿ha terminado de comer? Tonji es más especial aquí en Baimu, el amo y el sirviente se llevan bien en privado y se llevan más informalmente, y después de llevarse bien durante mucho tiempo, también se tratan como hermanos y no se verán restringidos cuando hablen. Luz Hikian por un lado estaba más pensativo, el mantenimiento y el egoísmo de Baimu hacia Wansh y Aoyue, podía verlo en sus ojos, ¿cómo podría no entender esta situación ahora? Es posible que el jefe tenga hambre, así que te prepararé algunos platos para que los pruebes. Luz Hikian dijo que estaba a punto de arremangarse y cocinar, pero Wansh y Aoyue, que acababa de asomar la cabeza fuera de la cocina, lo escuchó, hizo un cuchero y dejó de secarse. Tío Hikian, no me gusta robar el protagonismo, muchos de mis platos los aprendí de ti, si quieres hacerlos, ¿no me compararías? ¿Cómo puedes, con tus calificaciones, ser mejor que el azul? Luz Hikian en realidad solo estaba hablando, en realidad no quería cocinar, solo quería aliviar su nerviosismo, y Wansh y Aoyue inmediatamente agitó la mano cuando se bajó del burro. Estoy lleno. Baimu también dijo que ya no había necesidad de problemas. Pero cuando vio a Wansh y Aoyue sonriendo y sacando un plato de la cocina, inmediatamente cambió sus palabras y dijo, pero está bien comer más. Ese día, Baimu llevó a Wansh y Aoyue de regreso a su ciudad natal. Su medio de transporte son los aviones. Les tomó varias horas conducir de regreso, lo cual fue demasiado complicado, por lo que se subieron a un avión militar que Luz Hikian había modificado para ellos. Baimu no sabía qué tipo de profesión hacía Luz Hikian antes del desastre, pero era bastante bueno en la transformación mecánica. Primero, estaba el camión modificado dominante, y ahora este avión militar modificado también está muy en línea con los requisitos de Baimu. El avión en sí era un bombardero, el interior fue remodelado para ser muy cómodo, completamente adaptado a los estándares de primera clase en vuelos civiles, y la mitad trasera del avión era un almacén con mucha comida dentro. Se retiraron todas las armas, excepto el cañón. La razón de este diseño es porque Luz Hikian cree en la fuerza del jefe y esas armas térmicas son simplemente redundantes. Es mejor hacer que el avión sea más cómodo y hacer feliz al jefe. Baimu estaba realmente satisfecho. También hay cobre y cobre 2. Al principio, el vuelo a gran altura fue relativamente tranquilo, pero cuando estaba a punto de llegar a su destino, el piloto gritó. Hay un ataque sorpresa. Baimu estaba comiendo upas peladas por Wansh y Aoyue y miró por la ventana cuando escuchó las palabras. No muy lejos, más de una docena de pájaros mutantes de gran tamaño corrían hacia el avión. El poder de combate de las bestias mutantes en el aire no es pequeño, sus garras y picos ya son duros y son aún más afilados después de la mutación, y es muy fácil atravesar el caparazón de acero. Es más, sus hábitos son mayoritariamente en grupo, y ese es el luchador de luchadores. El avión militar en el que estaban Baimu y ellos definitivamente no podría resistir su devastación. Ambos conductores entraron en pánico, esto es gran altura y no hay ningún lugar a donde huir. Baimu llegó a la cabina y les dio unas palmaritas en los hombros a los dos. Que no cunda el pánico, concéntrate en conducir, yo me ocuparé de esas cosas. Los dos pilotos eran evolutivos de segundo orden y también conocían la fuerza y la identidad de Baimu, por lo que inmediatamente estabilizaron sus mentes y trataron de concentrarse. ¿Y si el cielo se cae y hay una cima alta? Baimu activó su habilidad y su poder espiritual atravesó el caparazón del avión, cubriendo todo el fuselaje con una cubierta protectora transparente. Con este escudo protector, podrás mantenerte seguro incluso si te atacan. La bandada de pájaros se estrelló contra él sin saber si estaban vivos o muertos, y hubo un fuerte golpe tan pronto como golpearon la cubierta protectora, pero el interior del avión no sufrió ningún daño. Aunque el pájaro mutante estaba mareado por la colisión, no resultó gravemente herido y, después de un tiempo, comenzó a reunirse nuevamente, preparándose para la segunda ronda de impacto. Es realmente tenaz. Baimu no les dio una segunda oportunidad de atacar y, con un pensamiento, el escudo protector que protegía el fuselaje se condensó instantáneamente en una flecha espiritual de tres metros de largo y del grosor de un puño. La punta de la flecha era extremadamente afilada y disparó hacia la bandada de pájaros a gran velocidad. ¿Qué es esto? A excepción de Wansh y Aoyue, todos los demás en el avión miraron esta escena con asombro. ¿De dónde vinieron las flechas? Tonji y Thunder fueron los más rápidos en reaccionar, y la fuerza de sus propios maestros ha mejorado nuevamente y ya pueden condensar armas espirituales. Es muy duro. Pronto, los enormes pájaros mutantes fueron ensartados en flechas, algunos incluso ensartaron dos o tres en total, desplumados y espolvoreados concominó, y los pinchos se pudieron asar a la parrilla. Esto no ha terminado, Bainu dividió otra parte de su poder espiritual y lo condensó en un par de manos gigantes. La mano gigante pellizcó y explotó fácilmente la cabeza del pájaro mutante, y los núcleos de cristal evolutivo cristalinos se recolectaron de esta manera. Es todo de tercer orden, lo cual no está mal. Bainu estaba de buen humor y podía conseguir tantos núcleos de cristal evolutivos en un avión. Todos en el avión recibieron uno. Pronto llegó la ciudad natal de Wansh y Aoyue. Después de que el avión aterrizó, Bainu sintió varias respiraciones familiares. Bestia mutante. El rango no es bajo. ¿Lo sientes? Bainu miró el de cobre y el de cobre dos. Los dos ahora están en la cima del cuarto orden, por lo que naturalmente lo captaron y asintieron. Maestro, descanse aquí y regresaremos tan pronto como nos vayamos. Dijo Tongji con una expresión seria. Ha estado con Bainu durante tanto tiempo y estar activo en el trabajo es lo que Bainu más aprecia. Bainu asintió y los dos salieron corriendo como flechas de la cuerda en un instante. Bainu detectó que estas bestias mutantes estaban en el tercero cuarto rango, y los dos eran completamente capaces de lidiar con ellas, por lo que no había necesidad de que hicieran ningún movimiento. Entonces tomó a Wansh y Aoyue y caminó hasta la aldea. En el camino, todavía había muchos zombies, y antes de que se acercaran a Bainu, fueron resueltos uno por uno. La aldea ha cambiado hasta quedar irreconocible, hay rastros de quemaduras por todas partes y ha sufrido un bautismo de fuego en algún momento, y la casa de Wansh y Aoyue también se encuentra entre ellos. No quedó nada, excepto unos grandes marcos medio boca abajo. Al ver esta trágica situación, Wansh y Aoyue no lloró, pero frunció el ceño con fuerza, se mordió el labio inferior y no dijo nada. Bainu se acercó y le dio una palmada en el hombro, suspiró y no supo qué decir, por lo que decidió acompañarla en silencio. Después de mucho tiempo, Wansh y Aoyue se animó. Cuando era niño, crecí en la casa de mi abuela y hace mucho que no vuelvo, así que no sé cómo va la situación allí. Pero la casa de la abuela está a una hora en coche desde aquí. Bainu estuvo de acuerdo sin dudarlo. Lucician también instaló un vehículo militar modificado en el avión militar, que era perfecto para pasarlo. Después de un tiempo, Copper One y Copper Two también regresaron, cubiertos de sangre. Ambos tenían mucha sangre en el cuerpo, pero no había heridas y parecía que deberían haber pertenecido a esas bestias mutantes. Maestro, consiga tantos núcleos de cristal evolutivos. ¿Cómo? Tan pronto como Tongji extendió la palma de su mano, había siete u ocho núcleos de cristal evolutivos de cuarto orden en ella. No esperaba que hubiera tantas bestias mutantes de cuarto orden en este tipo de lugar, dijo Bainu, y tomó algunas de la mano de cobre, dejando dos abajo. Guardad uno para cada uno de vosotros como recompensa. Es extraño, hay bastantes bestias mutantes grandes aquí, todas ellas son tigres, leones, guepardos y otras bestias feroces. Cobre Uno dividió un núcleo de cristal evolutivo en cobre dos y continuó. Oh, lo recuerdo, solía haber un zoológico a siete u ocho kilómetros de aquí, y esos animales deben haber escapado de allí, dijo Wansh y Aoyue. No es de extrañar. Vamos. Él. El conductor era el conductor, y varias personas subieron al vehículo militar y condujeron en la dirección indicada por Wansh y Aoyue. Al pasar por un área de servicio de alta velocidad, Bainu, que tenía el oído atento, escuchó un grito de ayuda. Oye, hay una persona viva. Bainu indicó al Cobre Uno y al Cobre Dos que entrarán y echaran un vistazo. Después de que los dos entraron, salieron rápidamente. Había varias personas allí, pero eran muy hostiles y querían hacerlo, pero yo los controlé. Oh. Bainu tenía mucha curiosidad sobre quiénes eran las personas que se atrevían a dar un paso en un evolutivo de cuarto orden. Antes de que pudiera cruzar la puerta, escuchó un estridente sonido de reprimenda. Tengo bastante mal genio. Empujar. Al abrir la puerta, vi a una mujer de mediana edad aprisionada en su lugar por la habilidad terrestre de Coperuan. Aunque su cuerpo no podía moverse, su boca era muy afilada y lo regañó cuando vio entrar a Bainu. Nieto tortuga, ¿qué tipo de brujería estás haciendo? Suelta él, anciana. Si quieres matar o acuchillar a la anciana, la anciana no le tiene miedo a un grupo de perros. Bainu ignoró sus palabras radicales, pero miró a su alrededor. Había otras seis personas detrás de ella, todas flacas, andrajosas y sucias de arriba a abajo. Tres niños y dos niñas, y un niño que parecía tener solo unos tres años. Bainu sintió el aura en sus cuerpos, todos eran gente común, sin rastro de aliento evolutivo. Gente común, no es bueno, no es bueno. Bainu sacudió la cabeza profundamente. Con una mirada casual, deja que Tongui los desate. Después de recuperar su libertad, varias personas se abrazaron apresuradamente, mirando a Bainu y a ellos con ojos extremadamente hostiles y vigilantes. ¿Tú, qué diablos quieres hacer? Preguntó el mujer de mediana edad que acababa de regañar, suavizando un poco su tono. Justo ahora, también pensó que había vuelto a encontrarse con el mismo tipo que esa escoria, pensando que moriría de todos modos, por lo que era mejor regañar para aliviar el odio en su corazón. No esperaba que se dejaran llevar otra vez y estaban un poco confundidos. No tengas miedo, no te haré daño. Es simplemente pasar por aquí, escuchar la voz de alguien y venir a echar un vistazo, dijo Bainu. ¿Lo es? La vigilancia en el rostro de la mujer de mediana edad no disminuyó y retrocedió unos pasos. De lo contrario, ¿será que te comeré? Bainu agitó la mano e hizo una broma con una sonrisa. Es bueno que Bainu no haga esta broma, tan pronto como terminó de hablar, varias personas temblaron de miedo, especialmente el niño pequeño, cuyos grandes ojos estaban llenos de lágrimas y podría llorar en cualquier momento. El adulto a su lado se tapó la boca y le susurró al oído para consolarlo. Xiaobao no tiene miedo, no llores ni llores, esto hizo que Bainu se preguntara. ¿Su humor es tan aterrador? Wang Xiaoyue recibió la mirada de ayuda, frunció los labios en silencio y sonrió, y luego les dijo a esas personas. No me malinterpretes, mi hermano Soro está bromeando. En realidad estábamos de paso y escuchamos a alguien pidiendo ayuda, así que entramos para ver si había alguien que necesitara ayuda. El la voz de la niña sonaba suave y pegajosa, y su tono también era muy sincero, y varias personas bajaron mucho la vigilancia y sus expresiones faciales se relajaron. Bainu arqueó las cejas, preguntándose si esa era la razón por la cual Wang Xiaoyue tenía la capacidad de curar, y su voz se volvió cada vez más cómoda, super curativa. Al igual que esos psicólogos profesionales capacitados, siempre hacen que las personas se sientan relajadas cuando hablan y abren sus corazones inconscientemente. Ese amiguito, tengas hambre o no, mi hermana tiene algo para comer aquí. Después de que Wang Xiaoyue terminó de hablar, sacó una salchicha de carne de su bolso y se la sacudió al niño desde la distancia. Cuando varias personas vieron la salchicha, todas tragaron inconscientemente. Hace mucho que no veo comida de tan alta calidad, tengo tanta hambre. Tengo tanta hambre. El niño abrió la boca y una gota de saliva brotó de la comisura de su boca, tenía hambre y tenía hambre. Comer una comida al día sigue siendo comida con Mo y los niños que llevan mucho tiempo desnutridos no quieren comer este tipo de cosas buenas. Le dio unas palmaritas a su madre en el brazo que lo sostenía. Mamá, quiero comer. Su madre miró a Wang Xiaoyue y luego a la mujer de mediana edad, vacilante. Se suponía que la mujer de mediana edad que regañó era la líder espiritual entre ellos y no sabía qué hacer en ese momento. La tentación de la comida era demasiado grande y la otra parte no se veía tan mal de todos modos, así que asintió. Wang Xiaoyue avanzó, se detuvo a dos metros, se puso en cuclillas y continuó saludando al pequeño con salchichas de carne. El niño finalmente se liberó de los brazos de su madre y se tambaleó hacia el frente de Wang Xiaoyue. Wang Xiaoyue le quitó la capa de la salchicha y le dejó comerla él mismo. Después de que el niño recibió la salchicha, se la comió rápidamente y la comida estaba tan fragante que las otras personas seguían tragando saliva. ¿Quieres comer? Tengo otros alimentos, pan, conservas, galletas comprimidas, te lo puedo dar, pero tienes que responder a mis preguntas. Los ojos de una mujer de mediana edad miraron directamente a la pila de comida que sacó Wang Xiaoyue. Está bien, preguntas. ¿Qué pasó? Escuché a alguien pidiendo ayuda. No se han encontrado zombies aquí, solo puede ser algo que sucedió entre su propia gente. ¿Eh? Eh, él, la mujer de mediana edad sonrió torpemente, sin saber qué responder. Lo siento, acabo de llamar, tuve una pesadilla y accidentalmente grité. Él dijo la madre del niño con la cabeza gacha. Oh, está bien, presta más atención en el futuro, de lo contrario no será bueno atraer zombies. Wang Xiaoyue entregó la comida a algunas personas. Algunas personas obtuvieron la comida antes de bajar por completo la vigilancia. ¿Cómo puede ser mala persona alguien que puede darles de comer? ¿Por qué estás aquí y no vas al refugio o a la base? Baimu también se acercó y preguntó. La mujer de mediana edad tragó un bocado de pan, sonrió amargamente y dijo nos escapamos del refugio y no queríamos volver después de que nos mataran. ¿O por qué? Preguntó Baimu casualmente, pero cuando los escuchó decir que había escapado, se interesó. Ese refugio no puede permanecer más tiempo y no queremos ser alimento para la boca de otras personas. Baimu y Wang Xiaoyue quedaron sorprendidos al mismo tiempo. Han llegado los últimos días a tal punto y los seres humanos ya se han comido a los de su propia especie. Wang Xiaoyue le entregó otra lata a la mujer de mediana edad, y la mujer de mediana edad rápidamente la tomó, la abrió y se la comió salvajemente. La hermanita es tan generosa, tan deliciosa, ha pasado mucho tiempo desde que comí una comida tan deliciosa, muchas gracias. Ella continuó, contando lo que les pasó en la bóveda. El refugio en el que se encontraban era pequeño y la comida ya escaseaba desesperadamente, por lo que se acordó que varias personas se tuñarían para salir a buscar suministros a la vez. Una vez, un pequeño grupo de personas salió a buscar provisiones, sólo una persona regresó. Esa persona no sabía lo que había experimentado y, después de regresar, se volvió muy diferente, de un novato a un hombre fuerte que podía aplastar a decenas de personas. Mató a los hombres que dirigían la bóveda y se proclamó rey, haciendo que todos se inclinaran ante él. Todas las mujeres quedaron poseídas por él y los hombres fueron enviados en busca de suministros. Al principio todos lo soportaron para poder sobrevivir, aunque sólo les dio a todos un poco de comida para continuar con sus vidas, no se atrevieron a decir nada. Más tarde, reunió a algunas personas que eran tan villanas como él e hicieron cosas cada vez más excesivas. Incluso dejaron que la gente los usara como cebo para atraer zombies y bestias mutantes, y fueron en busca de comida. La mayoría de las personas que mordieron el anzuelo murieron, pero la comida que encontraron la comieron ellos mismos. De vez en cuando, reparta algo de comida con Moho a todos y déjeles que sigan enfadándose. A medida que pasó el tiempo, la comida afuera se volvió escasa y casi imposible de buscar, por lo que volvieron sus mentes hacia los sobrevivientes. Si no huimos, nos comerán. Él. La mujer de mediana edad suspiró profundamente, preguntándose si recordaba a sus parientes que habían sido devorados brutalmente, y apretó los puños con odio. Después de escuchar esto, Bai Mu y los demás se quedaron aturdidos y no hablaron. Aunque todos sabemos que el fin de los tiempos es peligroso y que hay que ser lo suficientemente despiadado para sobrevivir, nunca he visto esto hasta el punto del canibalismo. Entonces, ¿a dónde irás ahora? Preguntó Wansh y Aoyue. Escuchamos que había una base a cien kilómetros de distancia y queríamos probar suerte. Oye, hubo más de sesenta personas que escaparon con nosotros, y ahora sólo quedamos unos pocos, tan lejos que no sé si podremos llegar allí. Una mujer de mediana edad sacudió la cabeza con frustración. Golpear. Hubo un fuerte golpe, la gran puerta de hierro se abrió de una patada, todos miraron atentamente hacia atrás y varios jóvenes aparecieron en la puerta. A la cabeza estaba un joven formido con un hacha al hombro, y entró pavoneándose. Lo siguieron más de una docena de hermanitos arrogantes. Se siente genial estar rodeado de un hermano pequeño y Li Zengfei es aún más arrogante. ¿A dónde quieres ir? ¿Le has pedido mi opinión a tu hermano mayor? Li Zengfei. ¿Tú, cómo encontraste aquí? No pierdas el tiempo. Él. La mujer de mediana edad estaba obviamente asustada, su voz temblaba y las pocas personas detrás de ella también temblaban de miedo. Ja ja ja, no es fácil encontrarte, un grupo de gallinas débiles todavía quieren resistir, y no orinan ni se miran al espejo por unas libras y taeles, ¿no es bueno quedarse obedientemente en el refugio? Tengo que darte una lección. Después de que Li Zengfei terminó de hablar, le dijo en broma al hermano pequeño que estaba a su lado. Dijiste que es muy problemático para nuestra comida correr si le crecen patas, o desperdiciaremos todas nuestras piernas. Él. Los hermanos menores estuvieron de acuerdo cruelmente y dijeron que era una buena idea. Algunas personas incluso propusieron comerse primero al tierno bebé, el pequeño debe estar más tierno y sabroso. Sin vergüenzas, todavía sois humanos. Habéis perdido la conciencia, bruto. Él. La mujer de mediana edad ya no pudo contener su regaño. La madre del niño lo tomó en sus brazos, lo protegió con fuerza y se escondió desesperadamente. Oh, todavía estás bien, y me encontraste algunas presas, especialmente esta niña, es muy hermosa, es una lástima comer, deja que Lao Tzu juegue primero. Como habló y caminó hacia Wansh y Aoyue. Quiere luchar contra la idea de Wansh y Aoyue, esta es la escala inversa de Bainu, incluso si dice una palabra, debería estar condenado. Los ojos de Bainu instantáneamente se llenaron de frialdad y miró a Li Zengfei como si estuviera mirando a un hombre muerto. Tan pronto como esta persona entró, sintió su aura evolutiva y era un evolutivo de segundo orden. Intimidando a un grupo de gente común, HMPH, los buenos días de este hombre de hacer el mal han terminado hoy. Sin esperar a que Bainu hiciera ningún movimiento, Tongji extendió su mano para detener a Li Zengfei en medio del camino. ¿Qué quieres hacer? Si no quieres morir rápido, apártate del camino de Lao Tzu. Li Zengfei lo regañó y quiso levantar el hacha que tenía en la mano para cortar a Tongji, pero Tongji apuntó con un arma a su sien. Es cierto que es un evolucionista, pero también le tiene miedo al hocico. Bueno, hermano, cálmate, tenemos algo que decir. Li Zengfei tiró el hacha que tenía en la mano. Cálmate, me vas a comer y cálmate, no tengo este estado mental profundo. Bainu se acercó, se paró con las manos en las manos y miró a Tongji. Este tipo de persona no es digna de hacerlo él mismo, deja que Tongji lo resuelva, para no seguir disgustando a la gente aquí. Tan pronto como Tong recibió la orden de apretar el gatillo, estaba a punto de disparar, cuando Li Zengfei de repente aulló. ¿Quieres volverte más fuerte? Puedo contarte un gran secreto. Koperyi se detuvo y lo miró como si estuviera demente. Bainu también resopló y se rió. ¿Cuál es el gran secreto? Él parece que este lugar todavía está relativamente cerrado y todo el mundo todavía no conoce la información evolutiva. Este Li Zeng se llevó la mala suerte y evolucionó, y también es único. ¿No creen que soy diferente de la gente común? Soy muy fuerte. Si no tienen un arma, definitivamente podré matarlos a todos. Li Zengfei se mantuvo tentativamente alejado del cañón. Tongji no tomó en cuenta este evolutivo de segundo orden y le apuntó con un arma sólo para evitar problemas. Cuando Li Zengfei dijo esto, casi lo hizo reír a carcajadas, y todavía era todos, que no eran más altos que él, de donde sacó su confianza. Pero Li Zengfei no estaba tan consciente y pensó que sus palabras habían sorprendido a todos, por lo que continuó alardeando. Para sí mismo. Creo que al principio también era una persona delgada y discreta, y desde que accidentalmente comí algo en la cabeza del zombi ese día, se ha vuelto diferente. Me he vuelto más fuerte, soy invencible, todo el refugio es mío, la comida es mía, las mujeres son mías, nadie se atreve a desobedecerme, soy su rey. Bai Mu de repente se interesó, no por las tonterías que dijo más tarde, sino por la frase de que se comió el contenido de la cabeza del zombi. ¿Estás comiendo la evolución del núcleo del cadáver? Li Zengfei asintió con orgullo y dijo, esa cosa parece repugnante, pero lo que tengo en la cabeza es algo bueno. Si no fuera por esa apuesta de comérmelo, no sabría este gran secreto.